¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Fonscast, bienvenidos a un episodio en el que, pues como siempre traigo gente que me apetece, ¿no? Todavía está por llegar el día que se me cuele alguien que yo no tenga control. Hoy estamos con Aitor Ortuño, el creador y el director y el jefe maestro de Kilómetro Cero, que es uno de los canales de YouTube, pues con más tirón a la hora de comentar eventos en directo, especialmente de Fórmula 1. Pero para hablaros del canal, pues para eso tengo a Aitor, hablaremos de su carrera, hablaremos de sus highlights, ¿no? Alguna nominación, algún que otro premio así famoso, Aitor. Pero primero tenemos que hablar de cómo está él, lo primero, y de su trayectoria, de sus cosas, Aitor. Encantado de tenerte por aquí. Encantado y un gustazo, Fons, de que pueda tener este espacio y sobre todo la invitación, ¿no? De una persona como tú también con gran bagaje en estos lares, podríamos decir. Sí, sí, sí. Ya me has dicho que... Vamos a ser sinceros de primeras, ¿eh? Muchas veces yo aquí traigo gente que conozco de hace mucho tiempo, me dice tal. Yo en el caso de Aitor, se lo he dicho directamente, lo hemos hablado de tal. Yo le conocí con lo de la nominación de los Slam y me sorprendió. De hecho, me acuerdo que estaba en directo, viendo a los nominados y tal, como en general, como directo genérico. Y lo primero que dije abiertamente, y ahí están las pruebas de... ¿Este quién es? O sea, pero como por sorpresa de... Yo no lo he visto nunca. Luego miré los números y dije, pues es claramente mi problema, ¿no? Pero antes de llegar a eso, Aitor, yo te quiero preguntar por cómo empiezas. En qué momento te llama la atención el mundo de la comunicación, después el mundo de la comunicación por internet. Si eres periodista, ¿no? También te quiero preguntar. Empecemos un poco por tu trayectoria, Aitor. Y ya luego entramos a los temas más vitales. Pues fíjate que todo empieza de una manera súper surrealista. Hay un juego que se llama GP Manager, que es un juego de estrategia de Fórmula 1, totalmente gratuito en el móvil. Un día, a través de la pandemia, 2020, empiezo a aburrirme de jugar y empiezo a retransmitir las carreras. Digo, bueno, voy a grabarme con el iPhone, hago captura de pantalla, o sea, con el iPhone directamente, captura de pantalla al vídeo y empecé a subirlo a YouTube. Empecé a subirlo a YouTube con la Liga Oficial Española, que era como se llamaba la liga donde yo estaba en ese momento. Y de repente digo, wow, pues me apetece la comunicación, me apetece hacerlo, a la gente le gusta. Y empiezo a tener algo de repercusión dentro de, a nivel mínimo, ¿no? A baja escala, a lo bajini, por así decirlo. Y con el tiempo, va pasando el tiempo, pues me voy comprando un portátil, luego me compro un ordenador, paso a hacer sim racing. Ya voy como poquito a poco, voy haciendo sim racing, voy haciendo Fórmula 1 un poquito más real, de videojuegos siempre y cuando. Empiezo a tener mis primeros sueldos de las primeras ligas y empiezo a formarme un poquito como narrador, como comunicador. Hasta que conozco justamente a un compañero, que es el compañero a día de hoy, que es Nelson Guerire, que es el analista de Kilómetro Cero. Y decimos, oye, ¿por qué no hacemos Fórmula 1 juntos? Si estamos narrando y estamos retransmitiendo tan juntos y estamos haciéndolo tan bien, justamente con Sim Racing, ¿por qué no hacemos una plataforma de Fórmula 1? Ya existía lo que hoy es Kilómetro Cero, que era Ortuño TV, se llamaba antiguamente, pero estaba yo solo. Y a día de hoy, pues bueno, nos juntamos, empezamos a hacerlo Fórmula 1, práctica 1, 2, 3, clasificación, carrera, toda la cobertura del fin de semana, amplia y sin ningún tipo de pérdida, con todo tipo de detalles. Y a día de hoy, pues se convierte en la retransmisión líder de habla hispana. Sí, es que eso es lo más sorprendente. Igual, ya os digo, cuando subo a este Fonscast, a lo mejor hay gente tampoco que no te conoce, pero de verdad que a mí me sorprendió ver la cantidad de gente que mueves y con la gente con la que compites. Porque yo es verdad que no hago contenido en directo, yo soy más de vídeos de opinión y tal, y alguna vez, algún directo, si puedo, comento por encima la clasificación, pero no me lo monto como tú, que lo haces muy bien. O sea, tú claramente te dedicas, de hecho, única y exclusivamente a eso, a las retransmisiones en directo, porque luego tú no haces vídeos de opinión o tal. Que, insisto, si veis el canal, yo me sorprendió por, claro, también es un contenido muy de nicho, ¿no? Es simplemente las carreras, las sesiones, cobertura. Exacto, es cobertura. Exactamente, es cobertura máxima. Es comunicar cobertura del campeonato mundial de Fórmula 1. Claro, claro, y las cifras son muy buenas y la calidad es bastante buena. O sea, yo de verdad lo vi y vi cómo tenéis currada la intro, cómo se nota que os preparáis las cosas, que no es cuestión de me voy a poner aquí con el micrófono a reaccionar. No, no, esto está hecho de una manera. Ahí está la diferencia, exacto, no es una reacción, como mucha gente puede hacer, ¿no? Que también está muy bien. Sí, es otro contenido. Es cobertura, es cobertura. Sí, 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 está muy completo. O sea, que claro, entonces, empiezas hace tres años, con la pandemia, ¿no? Hace tres años empiezas un poco. Y antes no tenías… Sí, esta es la cuarta temporada. La cuarta temporada. Esta es la cuarta temporada. Claro, empiezas de, bueno, pues un poco por probar con el juego verde, que yo me metí en tu canal. Lo típico es que tiras para atrás, dices, a ver cómo empieza este chaval, y vi como vídeos de no sé qué es GP Manager y no sabes ni qué era eso, la verdad, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Yo empecé y empiezo a hacer los vídeos porque mi mejor amigo me deja el portátil. Porque yo paso de grabar desde el móvil a empezar a hacer directos, a entrevistar a managers, a personas como tú y como yo, pero que son los managers de ese juego. Y justamente en ese juego estaba la persona que a día de hoy me ayuda a fundar lo que viene siendo la plataforma de Fórmula 1. Porque Kilómetro Cero, Antigua, Ortuño TV, es un canal que su base, su esencia es narración. Da igual de Fórmula 1 porque yo el día de mañana si me apetece hacer MotoGP, meteré MotoGP. O si me apetece hacer indicar, haré indicar, que también se llegó a hacer hace dos añitos. El tema, la dinámica, es la narración, la cobertura, la comunicación. Lo que pasa es que la Fórmula 1 nos fue extremadamente bien y dijimos, pues aquí nos vamos a quedar. Vamos a nutrir esto que... la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que llama mi compañero. No, claro, y que entiendo que obviamente pues si te tienes interés y lo hace bien pues ya está, ¿para qué te vas a molestar? Tampoco se puede abarcar todo en la vida, ¿no? Tampoco es muy complicado decir, vamos a hacer Fórmula 1. Es mejor centrarse en algo y hacerlo bien que centrarse en muchas cosas y tal. Entonces, claro, Aitor, tú, antes de internet, ¿qué eras? Me pregunto. ¿Estudias este periodismo? ¿Tenías ya intenciones de hacer algo en este mundo? ¿Simplemente coincidió? No tenía absolutamente... de hecho yo nunca he sabido lo que quería ser en la vida. Nunca. ¿Qué edad tienes, Aitor? Perdona que te... Tengo 29. Hago 30 años este... Somos de la animada, somos de la animada. Del 94. Soy del 94, cumplo los 30 en diciembre. El 30 de diciembre, para ser exactos. Nunca he sabido qué he querido hacer en la vida, la verdad. Lo que siempre he tenido claro es que lo que quería dedicarme era a mí mismo. Ser mi propio jefe. Y a día de hoy puedo decir que lo soy. Sí. Eso es lo que... Nunca he tenido una dirección clara a lo que tomar. He sido... He trabajado de todo. Yo soy de Valencia y he estado seis años de artista fallero. Trabajando en las fallas, me ha ido muy bien en ese aspecto. He trabajado en la Ford, pero nada, no tenía ni idea, no me gustaba. Yo quería algo que dependiera de mí, que fuera yo el director. Hoy día puedo decirlo que es así, que soy el líder de proyecto, la cabeza de proyecto, con un equipo espectacular, tanto delante como detrás. Y ya te digo, no, no. Ni periodista, ni nada. No me he formado en nada. De hecho, todo lo que me he formado a raíz de la comunicación y todo, ha sido con el paso del tiempo dentro del canal. No, no, se... O sea, tienes buena voz, también por defecto, que eso siempre viene bien para hacer... Ahora, ¿por qué me pillas, eh? Y pido disculpas por la voz, que estoy un poquito afónico, pero... Estamos hablando... No sé todavía bien cuándo voy a subir esto, pero estamos hablando justo el día después de que ganáramos el semifinal contra Francia. En la Eurocopa, vale, aviso. Exactamente, exactamente. Si me quieren escuchar bien la voz verdadera, pueden ir al canal, pero es que ahora la tengo bastante tocada, así que pido disculpas, Ford. Sí, 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 pero nada, yo me estoy... Yo porque me controlé un poco, bravo, también podría estar perfectamente igual. Vale, pues entonces, tenemos tu trayectoria. O sea, básicamente, empiezas con el móvil, con un juegui... Con un jueguito, vamos a decirlo como resumen rápido, ¿no? Con un jueguillo tal y luego te juntas con tu socio y hacéis durante cuatro años las retransmisiones. Claro, hasta donde yo sé, tú tampoco tenías contactos, ¿no? Para empezar, quiero decir, no tenías nadie de conocer tal y te conviertes en la retransmisión. En la última semana, por ejemplo, que es la que tengo de referencia, esta cuenta, ¿cómo se llama la cuenta esta de Twitter? Twitter que siempre... TV Top España. Esa, TV Top España tal, que es ver cómo recopila tal. Fuiste la tercera retransmisión más vista en español, después de un directo de Ibai, creo, haciendo no sé qué y no recuerdo el segundo, algo del LOL, me parece que era. Hostia, claro, la competencia que tú tienes es gorda. Quiero decir, está gente como SoyMotor, que es una web, gente como Antonio Lovato detrás, como tal, aquí hemos tenido a Thomas Schlaffer, por ejemplo, en el Fonscast alguna vez, gente como... Bueno, canales muy grandes de narración, o sea, especialmente SoyMotor como web, ¿no? Sería como algo que quizás sí que la gente conoce más que a vosotros, pero también es verdad que ellos hacen muchos más directos que vosotros. Entonces, ¿tú con quién empiezas? Porque claro, los primeros directos entiendo, Aitor, que habría 20 personas, ¿no? No creo que tuvierais los que tenéis ahora de picos de 10.000, 20.000. Sí, el primer directo, pues ya te digo, yo empiezo a retransmitir solo, a narrar carreras del juego para 10, 15, 20 personas. Luego pasa el tiempo, el Sim Racing tengo 80, 90, 100 personas. Y luego, a partir de ahí, pues ya doy el salto a Fórmula 1 y recuerdo que el primer directo que ni siquiera salimos en cámara y tuvimos 105 personas. Y decimos, hostias, esto quizás empezamos a salir en pantalla y la primera carrera, que fue Gran Premio de Mónaco 2021, tenemos ya 1.000 personas. Hostias. El primer directo. Entonces decimos, hostias, a la gente le gusta como lo hacemos. Vamos a empezar. Claro, yo me oigo cuatro años después y digo, joder, cómo has cambiado con la narración, la manera que tienes de comunicar, la confianza que has ganado. Y a partir de ahí, pues ya te digo, todo el camino, a día de hoy, el máximo que hemos tenido ha sido 48.000 personas en directo en el Minuto de Oro, en el Gran Premio de Miami de la temporada pasada. Y más o menos solemos oscilar entre 20.000, 25.000, a esta temporada que han bajado los números, por temas obvios, ¿no? Como Checo Pérez ha bajado, Fernando Alonso ha bajado, pues, pero aún así siguen siendo unas cifras increíbles. Y nuestra competencia, muy grande, ¿no? En cuanto a los top 10 de España, nos solemos meter ahí dentro de esa jauría de leones, ¿no? Como lo suelo llamar, que es muy grande. Pero, bueno, al final siempre decimos, ¿no? Que nuestra propia competencia somos nosotros mismos. Siempre en el equipo del canal siempre decimos, tenemos que fijarnos en nosotros, en mejorarnos y ser mejor nosotros y no mirar al que está haciendo otro. No solemos, sí que obvio, no estudiamos a la competencia, sobre todo del propio nicho de Fórmula 1, pero no como para, no, vamos a quedar encima, ¿por qué tal? ¿Por qué necesitamos? Somos nuestro peor enemigo y nuestro mejor enemigo, para entenderlo. Y aparte de Nelson y tú, ¿cuántos sois en el canal? Pues tenemos este yo, que soy el narrador, quitando roles de director, etc. Yo soy el narrador, Nelson es el analista. Tenemos a Alberto Millán, que es comentarista, es el que aporta datos, estadísticas en los entrenamientos libres. Luego tenemos también a Sergio Codón, que es una especie de analista técnico de las prácticas, lo que pasa es que esta temporada no ha podido estar todavía con nosotros. Y luego también estábamos en colaboración, aunque esta temporada ya no está tanto con nosotros, que es un canal muy grande de México que se llama Skyline Racing, que es el Nino Navarro. Pero esta temporada, pues solemos solventarnos un poquito entre las prácticas 1, 2 y 3, clasificación y carrera, pues Alberto Nelson y yo. Y luego pues un equipo de moderadores que se encarga de estar con el chat, etc. Sí, bueno, claro, solo necesitas un poquito más de control del chat, ¿no? Que no sé qué tal... Entiendo tampoco de lo que he visto en la transmisión, claro, el chat es un poco para que... O sea, claro, que tener a alguien que te controle, ¿no? Que no se vaya de mano la toxicidad, ¿no? Que a veces es lo malo que tiene esto de los directos y de tal, que mucha gente es demasiado pasional y demasiado... Irascible cuando no es necesario. Y con tanta gente, pues es más imposible. Es más complicado aún de controlar. Claro que claro. Si a mí me cuesta a veces y no tengo los números ni de broma que tienes tú, imagínate como si tuviera 20.000 personas dando los directos. Pues hablando ya de esto, de tu trayectoria, vamos a hablar del momento en el que yo te conocí, que creo que mucha gente también te empezaría a conocer de fuera del nicho, que lo llamo nicho aunque fueran 20.000 personas, en el sentido de... A mí me sorprendiste como persona que... Hostia, llevo un tiempo hablando de fórmula en internet y no me sonaba tu nombre. Como tú decías, más o menos a veces estudias un poco la competencia. Es verdad que yo voy muy de por libre y no me gusta mirar el resto también porque... Bueno, digo yo, voy a lo mío y ya está. Pero, ¿cuándo te nominaran a Oseslan? De 2023. Porque claro, muchos nos quedamos sorprendidos y dijimos, este chaval, ¿quién es? Kilómetro cero, no me suena, tal. ¿De dónde ha salido, no? Claro, y luego yo, después de sorprenderme, me dijimos a mí, y dije, hostia, pues no, el chaval tiene... Bueno, primero me rayé porque claro, tú entras en tu canal de YouTube y vídeos no tienes o tienes muy pocos, como raro, pero claro, todo está en la pestaña en directo. Es donde está tú... Exacto, todo está en directo. De hecho, hubo alguna que otra crítica de algún streamer grande de, hostia, pero ¿cómo puede ser este chaval? Y luego cuando ve los directos dice, ah, pues sí. Claro, claro. Entonces, bueno, te he preguntado primero, ¿qué tal la experiencia simplemente de ser nominado? ¿Cómo te enteras? ¿Te escribe el equipo de Greftal? ¿Simplemente te enteras por defecto? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo te cambia, si es que te cambia algo, la fama? Muy buena pregunta porque justamente el día de las nominaciones, recuerdo que es a las 8 de la tarde, y digo, wow, hostia, oye lo de las votaciones, nominaciones, de los aislantal, digo, bueno, no lo voy a ver. Claro, yo nunca imaginaba que iba a estar mi canal en nominado, y no pensaba en esas cosas, no pensaba, ni siquiera le doy importancia a día de hoy, si te soy sincero, y ahora te explico el por qué. Yo me voy a dormir, era a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, perdón, creo que cené y me fui a dormir, y dije, bueno, y a las 4, de tanto vibrarme el móvil, ¿cuánto de la mañana? A las 4 de la mañana, de tanto vibrarme el móvil que directamente lo tenía debajo de la almohada esa noche, me levanto, y digo, ¿qué coño está pasando? Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Cuántos mensajes por Twitter, por Instagram, por WhatsApp? Ortuño, 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 que os han nominado, os han nominado. ¿Han nominado a qué? Digo, ¿han nominado a qué? Hasta que veo que me han nominado, o sea, que sale mi marca, mi cara, y digo, hostia, Ortuño nominado, Kilómetro Cero nominado, Nelson nominado, todo el equipo nominado a los SESLAN, y claro, ahí me quedo petrificado porque nunca pensábamos esto, o sea, nunca pensábamos que íbamos a estar en un alcance de gente pues que al final se dedica a esto hace muchos años, El Mainstream, vaya, lo que se hace como el Mainstream, o sea, ha llegado el Mainstream, es como... Claro, sí, sí, dices, wow, está ahí tu marca, ¿no? Y ya pues empiezas a ponerte en contacto con, cuando te levantas ya de buena mañana de nuevo, pues te pones en contacto con todo el equipo, ¿no? Para celebrarlo, oye, que nos han nominado, celebras pues con la gente que ha crecido y que ha hecho crecer la marca, ¿no? Y pues fue muy bueno, fue muy positivo, pero te digo algo, lo que más orgulloso sentimos en Kilómetro Cero, lo más orgulloso y realmente a la esencia de Kilómetro Cero es que no tuvo que venir ni un ESLAND, ni trabajar para Ampeter, ni nada, para que los números crecieran, de hecho, lo mejor de todo es que no le debemos nada a nadie porque todo nos lo hicimos nosotros, o sea, las cifras que tenemos realmente no fue por, no, porque te juntaste con tal, nada, 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 o sea, es algo que estoy súper tranquilo que a pesar de que ahora trabaje para Ampeter, que hayamos estado nominados a los ESLAND y todas estas cosas, eso no hizo nada, de hecho, no me cambió nada y la fama ni mucho menos porque ya te digo, los números vienen de antes de todo eso. O sea, no ha habido un aumento sustancial, ¿no? No, 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 para nada, para nada, para nada, en absoluto, en absoluto. Mucha gente se lleva la sorpresa, ¿no? de que no te creas que muchas veces porque salgas en un evento grande o al lado de un streamer grande eso te va a hacer crecer, o sea, tienes que ser bueno de antes o de mal o te da igual, vaya. Sí, 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 a mí me pasó, ya te digo, yo no noté nada, no noté nada, mis compañeros igual, aunque yo soy el que más expuesto a estar en más eventos y tal, pero no hubo ningún cambio, sí que es cierto, pues a lo mejor, hostia, pues no, estuviste nominado los ESLAND, qué guay y tal, con Gerard Romero, con el Dabo, con la Cobra y toda esta gente. Sí, claro, con los más famosos de la cobertura deportiva que generalmente es fútbol, vaya, o sea, de hecho, viste el único canal, creo que eras tú, ¿no?, de Fórmula 1 y no sé si había alguien de otra cosa que no fuera fútbol. Estaba también Jarama Fan, pero a Jarama Fan lo bajaron, que también hacen Fórmula 1, competencia nuestra, pero nos llevamos muy bien, la verdad, son amigos nuestros también, muy buena gente, por cierto, sí, sí, sí. Y los demás, todo fútbol, 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 y claro, sí, 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 y mucha gente yo veía, no, el único cambio va a Fórmula 1, venga, tal, y salía ahí kilómetro cero y oye, la gente pues al final votaba, pero ya te digo Fons, que no está ese cambio de decir, buah, la fama, nada, porque viene de antes, o sea, viene de antes igual que ahora, o sea, yo estoy en el canal y la gente no me conoce y yo te entiendo, porque yo soy una persona que Twitter lo utiliza, lo utilizo para nada, o sea, yo antes no utilizaba Twitter más que para informarme de las cuentas de último momento, última hora, Automotor & Sport, o si sube algo, por ejemplo, pues a Regiri, tipo de cuentas que retuitea noticias, ¿no? Sí, repostar, tú no sigues tanto influencer, digamos, gente que grabar el contenido, sino reposteadores, gente que te haga llegar la actualidad, ¿no? Y ya está, porque claro, de hecho, eso me gusta, por todo esto, claro, eso me gusta, porque es una, yo creo que es algo, por ejemplo, que tú y yo somos muy diferentes, en el sentido de que yo sí que me preocupo más por dar mi opinión y por ser una, más creador de contenido, digamos, y tú estás más enfocado a, yo quiero entrar en las cosas, narrar las cosas, y luego decirlas en directo, exacto, y luego las transporta ahí, por eso yo, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que he dicho cualquier cosa o he colocado cualquier tuit o lo que sea, pues ya te digo, opinión personal, puedo hablar, o sea, yo en mi Twitter tengo mil personas, o sea, que no hay nada, y que no pido ni a la gente ni hago publicidad en el canal, porque podría hacerlo, pero quiero, pues si quiero cagarme la madre de que parió a quien sea, pues lo puedo hacer, porque no quiero deberle cuentas a nadie, ni tener forma, ni guardarlas, en tu cuenta de Twitter es una cuenta personal, exacto, o sea, no es una cuenta preocupada en hacer crecer kilómetro cero, ni tu perfil de detalle, ni mancharle una imagen, ni nada, ahí soy yo, lo que me apetezca decir, lo digo y punto, y por eso muchas veces, no, la gente dice, pero claro, no lo conocemos, y este quién es, me ha pasado muchas veces, decir, oye, ¿y tú quién eres? Y claro, al final, pues uno mantiene la compostura, pero decir, joder, te enseñaría los números que tengo, para que vieras que, al menos en esta plataforma no soy nadie, pero la otra, pues oye, hay un bagaje detrás. Claro, que no todo el mundo tiene por qué ser, o sea, digamos que tú no tienes quizás esa necesidad de ego, que tiene otra gente. De mostrar en todo el momento, claro, decir, no, porque tengo esto, no, porque si no, estaría publicitándoteme todo el rato en YouTube, ¿no? Seguidme en Twitter, porque quiero, a nada que quisieras promocionarte un poquito, tus redes fuera de YouTube o tal, algo de tirón tendrías, claro, sabíamos, ¿no? Fons, como es Twitter, está lleno, que me perdonen, de macacos, ¿no? Es gente que está, por revolucionar. Ahí me da rabia, porque es la red social en la que más tirón tengo, y es la única que no puedo monetizar, entonces me toca los cojones, pero... Sí, y es una red social muy buena, pero como te digo, está llena de... De mucha gente que da su opinión rápido, sin pensar y tal, pero bueno, es internet, no, tampoco, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente, es internet. ¿Qué le vamos a hacer? Hay muy buena gente, y ya te digo, gente como tú, gente como Víctor Abad, este tipo de creadores de contenido que vuelca la opinión personal, que no se meten en insultos, da gusto. Y esa es de la gente que uno se hace, ¿no? Porque luego coge la información, como que la tritura, le llega, y pues luego puede contarla, o puede sacar su opinión personal de algo que está ocurriendo desde la actualidad. Sí, sí, es así, es así. Yo ya digo, en ese caso sí que soy muy de... A mí es casi al revés que en tu caso, a mí la actualidad y tal, me gusta saberla, me gusta conocerla, pero para dar mi opinión. O sea, a mí me gusta cogerla y decir, vale, de esto opino esto, y es lo que la gente que me sigue creo que también es lo que busca, ¿no? Porque está bien que existan los dos perfiles porque está la gente que busque opinión sobre algo para ampliar tal, y simplemente gente, como tu caso, que es cobertura deportiva, para, como tú me decías ayer hablando por WhatsApp, para el que no tenga dazón, o el que no esté fuera de casa, o el que no sé qué tal, pues que pueda enterarse. Uy, Adrián te iba a llamar, perdona. Aitor, te iba a preguntar, hemos hablado de tus inicios como periodista, como creador, como periodista, entiéndeme, en el sentido de que al final el caso es periodismo. Comunicador, claro, comunicador, aunque no seas periodista, al final esto es otro tema, ¿no? Que podríamos hablar de la intrusión laboral, vale, fuera. Quiero preguntarte cómo empiezas tú a enterarse por la Fórmula 1, Fórmula 1 competición, de hostia, ¿en qué momento te enganchas? Porque por edad, a mí me cuadra que seas un caso como el mío de Alonso Manía 2005, 2003, 2003, tal. Justamente. Justamente. Yo empiezo a ver la Fórmula 1 en 2003, tengo algún recuerdo, 2001, era un niño, claro, que con 2001, pues naces en el 94, pues tienes 7, 8 añitos, empiezas la comunión, todas estas cosas. Yo recuerdo, pues cuando empiezo a tener un poquito de noción de lo que es la vida, de lo que es la vida, a ver si me entiendes, que ya tienes conciencia un poquito, ¿no? Que sabes que es la comunión, sabes ya que hay determinadas cosas que pasan en la vida y recuerdo, pues ver Fórmula 1, ver cochecitos y ver a un coche, amarillo, azul, con Mil 7, con 2003, y la primera victoria de Fernando, Hungría 2003, todo este tipo de cosas que pasan, la primera pole de Fernando en Malasia 2003, ese año empiezo. empiezo a ver coches y claro, lo primero, ¡buah! Un español, un español, ¿eh? Ah, el español, el español, el español, el español, y empiezo a interesarme, interesarme como niño, como fan. Y bueno, pues empiezo, 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 2004, ya es mi primera temporada al completo, porque claro, ya empiezas a tener un interés más grande y luego ya viene la época dorada, en la época 2005, 2006, de no perderte nada, de quedarme en casa cuando mis padres, tenía que ganarme, yo me ganaba la confianza de mis padres para que me dejaran solo en casa en pleno verano, para no irme a la playa con ellos y que me dejaran, por favor, ver, por ejemplo, la carrera de Nürburgring cuando a Rayconen le peta el neumático antes de la curva 1 por la vibración que llevaba. Yo, si me hubiera ido a la playa, me hubiera perdido esa carrera, pero gracias a ser, a comportarme bien y ser responsable, pues me dejaron quedarme solo en casa ese día de verano, ¿no? Y así muchas, así muchas. Y hasta el día de hoy, pues, toda la Fórmula 1 me interesó, me gustó siempre la competición, la velocidad, la forma, ¿no?, que Lobato nos metía dentro en aquellas épocas de vibrar, de la tensión, la competición, muy bonito. Creo que para nuestra generación la mezcla fue perfecta. En nuestra generación, hablo dos años más, dos años menos, incluso cinco más, cinco menos, no, no, no digo exactamente del orden 94, pero sí que esa mezcla de haber vivido los momentos más brillantes de un piloto español empezando con nueve, diez, once añitos, que te pillan plena infancia, plena nostalgia, la mezcla también de lo que tú dices de las narraciones de Lobato, que eran muy épicas en el momento tal, y ahora sigue haciéndolo muy bien. O sea, es verdad que son factores que a día de hoy, cuando te dicen, ¿por qué sigues apoyando a Fernando Aloso? Porque, ahora hablamos, ¿no?, de Alonso y tal, es un poco, yo reconozco, yo mucho nostalgia, o sea, yo al final, porque me lo imagino vestido de azul todavía, a veces le miro y me da igual que vaya de verde o de rojo. Claro, claro. Másica marea azul, para mí seguirá siempre siendo azul, dentro de, dentro, cuando rasgas un poquito el verde a esto Martin, para mí sigue siendo, hay resquicios de ese azul. Claro, hay mucha nostalgia y igual que en tu, que en tu caso como el mío, Fernando es el único que ya estaba ahí cuando empezamos nosotros, ahora mismo ya es el único que queda, había momentos que te quedaba Felipe Massa, te quedaba Jenson Button, te quedaba Ray Conen, ya solo queda él, ya está, ya está solo el muero de él. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de Fernando Alonso si te parece y cómo llevamos, porque más que por Fernando Alonso, quiero preguntarte por, y mezclando con lo que decíamos antes, esto de la toxicidad un poquito y tal, cómo llevas esta especie de triste rivalidad y digo triste, me explico porque se reduce al absurdo, muchas veces los argumentos en internet a la hora de hablar de pilotos, pero ahora tenemos una situación un poquito compleja en la cual Fernando no está para ganar comparado con 2023, no creo que tanto por bajón de pieto sino por bajón de coche, ahora lo hablamos, a Carlos Sainz está sin equipo para 2025 y esto es algo que está generando mucha crispación porque uno de los que puede quedarse sin hueco es Checo Pérez en Red Bull, ahora mismo piloto mexicano, entonces, digamos que los tres pilotos hispanohablantes no están en su mejor momento, a nivel, por razones internas o externas, ninguno está en su mejor momento, entonces, existe una rivalidad por especialmente este futuro de Carlos Sainz y de Checo Pérez y existe una rivalidad por tanto entre afición mexicana y afición española, ¿no? que para mí yo creo que hay tanto, para mí, para cualquier persona con dos de frente, ¿no? hay gente inteligente en cada lado y hay gente muy tonta en cada lado, entonces tampoco hay que reducirlo, no va de nacionalidades, pero, ¿cómo llevas tú en tu canal teniendo tanta gente y teniendo horas de emisiones en directo que es momento de calentura total? ¿cómo llevas esta rivalidad? porque yo en mi canal hay momentos que es hasta ese prende, yo he abrazo al meme ya, yo he abrazo al meme, entonces yo cuando, cuando yo que hablo de Checo Pérez suelo empezar los vídeos diciendo, pido perdón y ya hablo, pido perdón, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, ¿qué tal lo llevas? porque, guau, la toxicidad es alta, es alta, normalmente, mi comunidad, la verdad que es muy buena, o sea, lo que viene siendo kilómetro cero, la gente que hay, la gente que nos escucha, los oyentes, más que espectadores oyentes, son muy buenos, son muy inteligentes, son gente muy culta, que lleva tiempo viendo Fórmula 1, nuestros datos nos dicen que el rango de edad global que nos ven son de 45 a 55 años, por lo cual ya te haces una idea de que la gente precisamente, no acaban de llegar de ver la Fórmula 1, pero sí que es cierto que hay una rivalidad, yo en este caso, como narrador que soy, cuando narro algo con fervor de Carlos, soy demasiado español, demasiado patriota, cuando narro algo con mucho fervor por parte del mexicano, soy una patrida y un hijo de, cuando critico a Carlos porque ha cometido algo, que es mi deber como narrador, porque mi señal es internacional, no española solo, y critico de manera constructiva algo que ha hecho, el público madrileño. No es tu opinión, porque al final que sea el narrador, el narrador a veces tiene que opinar, no puede ser un cuento objetivo. Mi compañero es el analista, y es el que tiene que analizar y dar un punto de vista muy concreto de lo que está ocurriendo. Yo siempre digo que yo, narrando, cuento qué pasa y él cuenta por qué pasa, pero yo también doy mi opinión, por supuesto. Y ya te digo, me pasa mucho con Fernando, digo cualquier cosa y enseguida, no, Ortuño, se te ve el plumero, porque le pegas a Fernando siempre que puedes. Claro, pero el año pasado era demasiado baloncista, era demasiado tal, y nunca hay un equilibrio. Entonces, claro, en la toxicidad yo me doy cuenta de una cosa, que cuando uno te dice que eres anti y el otro te dice que eres pro, esa es la mejor resolución y el mejor resultado que una persona misma tiene para darse cuenta de que sí, realmente está siendo objetiva. Cuando hay unos que te dicen pro y otros dicen anti, ahí te das cuenta de que estás haciendo un excelente trabajo, pero entre ellos se matan. Y yo creo que las comparaciones son odiosas, ¿no? Que al final, un poco, por cierto, aclaro, claro, lo que tú decías, que igual que tú en tu canal, yo, la grandísima mayoría de mi comunidad también es excelente y no está, lo que pasa es que es verdad que estos pocos que saltan son tan cantosos muchas veces que se hacen notar más de lo que deberían y realmente son menos seguramente de los que pensábamos, pero saltan mucho. Sí, son muy poquitos, porque realmente son pocos, pero ya te digo, pues imagínate una carrera, de repente, Checo Pérez, como últimamente, tiene algún problema, se va fuera de la carrera, o Fernando Alonso, no está haciendo nada, pues claro, el abuelo Alonso o el mexicanito empiezan entre ellos a matarse. Imagínate, en el momento más puntero, en el minuto de oro, por así decirlo, 20.000, 25.000, 30.000 o 40.000 personas que tuvimos en Bahrein, arrancamos en esta temporada, en la primera, en ese momento que estalla todo, pues la gente empieza a darse de palos por doquier. Y en ese momento no hay moderador que pueda mantener a raya y no puedes hacerlo tampoco. No, porque de 20.000 personas es que raro será que no tengas 200 que sean tontos, pero no por nada, por matemáticas, y es un porcentaje bajo. Sí, y porque la gente al final le da igual, bueno, estoy desde casa, pues voy a decir cualquier barbaridad porque desde el anonimato todo el mundo faliente. Claro, en ese caso. Pero sí hay mucha toxicidad, hay mucha toxicidad realmente de, sobre todo en redes sociales, en directo lo vivo yo, pero sobre todo lo vivo en redes sociales, menos mal que no estoy en tu pellejo, Fons, que eres el que da la opinión por redes sociales. Porque yo no podría lidiar con la gente que hay en Twitter. Yo los leo y digo, madre de Dios, y te leo a ti muchas veces con lo que tienes que lidiar y digo, no ha dicho nada y le están cayendo de cada palo ya, Fons. Ya, a mí me hace mucha gracia de tratar de ser las dobles piruetas, es mi genero favorito, porque yo, por ejemplo, puede sucederlo. Por lo que sea, yo creo que hay como, los últimos dos meses o tres meses de Checo Pérez en Red Bull me parecen objetivamente criticables, no por odio a Checo, ¿no? Pero, entonces, si yo alguna vez digo algo de Checo de, pues no está, está flojo, tendría que espabilar tal, me gusta. No tanto el que me dice, es que odias a Checo porque odias a México porque eres muy español, sino el que se da la triple pirueta y me dice, no, dices esto malo de Checo porque lo que quieres es que Carlos Sainz, que no tiene hueco, se afiche porque se piensan que yo tengo línea directa con Christian Horner, ¿sabes? Si Horner me va escuchando todos los vídeos, se ve Formula Fons. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque hay que, yo lo digo muchas veces, digo, hay que reconocerlo, ¿no? Y luego, claro, pues sí que es cierto que está estos últimos años, sobre todo esta temporada y la pasada, está esta variante, no sé si te pasa a ti también, seguro, lo doy por descontado, al menos en Twitter, el tema del sabotaje, que le tocan algo, todo esto, que yo pues tengo una opinión muy concreta de este tema, pienso que la Fórmula 1 nunca se sabe la verdad, pero tampoco pienso que le estén desinflando las ruedas, como mucha gente piensa. Luego hablamos de los tres pilotos, si te parece un poquito, hablamos de los tres nuestros, tal, le hacemos un pequeño repaso, pero sí, hay cosas que no tienen mucho, no tienen mucho, mucho sentido. Te iba a preguntar, solo antes de entrar en ese tema, un poquito aparte de Fernando y de Renault, en su momento, ¿no? Por el binomio, ¿qué otros equipos te han llamado más la atención de niño? ¿Te llamas ahora? ¿Tienes alguna predilección por algún piloto, que no pasaría nada por decirlo, fuera de los españoles, en este caso, de hispanohablantes incluso? Pues fíjate que siempre me gustó McLaren, siempre fue una escudería que me gustó, desde, te hablo como un aficionado y siempre también me gustó Ferrari, aunque Ferrari pienso que es un equipo bastante sobrevalorado, ¿no? Tira hasta tablero, ¿no? También te digo, McLaren y Ferrari, las dos. McLaren y Ferrari, sí, exactamente, pero me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? De lo sobrevalorada que está realmente Ferrari, que es una escudería que vivía del pasado, o sea, me recuerda tanto al Real Madrid antes de la décima, no soy madridista, pero para poner un ejemplo, pero, y yo siempre, a mí siempre me ha gustado Fernando, siempre como aficionado, ahora bien, yo siempre lo digo en el canal, siempre que estoy en directo, desde el primer momento, yo cuando estoy trabajando, cuando estoy comunicando, no tengo ningún color y la gente, de hecho, mucha gente se queja de eso, ¿cómo puede ser Ortuño tan español y en una carrera, a lo mejor, en Silverstone, sin ir más lejos, este fin de semana pasado, Alonso en mitad de tabla, yo apenas lo mencionaba, de vez en cuando, sí que hacía un pequeño recordatorio, pero Fernando estaba en medio de la nada, y a mí un piloto que está en medio de la nada, puede ser español o de Valencia, de mi tierra, y a mí me va a dar igual, porque tengo que darle más tiempo, o sea, yo como narrador tengo que darle más protagonismo a aquellos que merecen ese protagonismo porque están en posiciones más punteras, más calientes. Oh, pues tiene sorprendentes para el coche que lleva, ¿no? Por ejemplo, Hulk en vez de la última carrera, pues es sorprendente que fuera la sexta posición. Y eso ya es motivo muchas veces de, no, Ortuño, tal, eres aloncista, pero luego cuando hablas demasiado, no, cómo se nota esta gente, siempre Fernando, cómo le limpian el… Y dices, pero vamos a ver, por favor. Pero sí que es cierto que como fan siempre he sido aloncista y siempre lo se ve. Y siempre, obviamente, ese niño interno va a querer que Fernando Alonso le vaya bien. Y me ilusioné cuando… Y eso no quita que se puede decir que por ejemplo Silverstone se equivoca parando una vuelta más tarde, se puede decir cosas que… Exactamente. Que a mí me han caído muchos palos, y entiendo que a ti a lo mejor menos porque no das tanto tu opinión, pero a mí me caen muchos palos. Yo he tenido ataques en Twitter organizados de este pibe es anti-alonsista porque hacía chistes de Alonso Macarena en Onda. Yo hacía chistes de Alonso Macarena en Onda porque era eso colgarme de un olivo. ¿Sabes? Lo vi, lo vi, lo vi. Vi esa polémica, vi esa polémica. Digo, madre mía, qué gente más aburrida para ir a buscar tuits de 2016. Pero además tuits que, insisto, eran chistes y eran situaciones de tenía que hacer esto para escapar del dolor que me causaba ver a Fernando en ese momento, en esa situación. Y también, por supuesto, había críticas a Fernando para mí que hacía porque le he criticado toda su carrera y le seguiré criticando porque ahí me sale criticar lo que más me gusta. Igual soy raro, pero a mí lo que más me gusta soy más crítico con ello. Porque... Sí, ser un crítico, pero... Me duelen más los defectos de lo que me gusta. Eso es bueno porque realmente yo creo que se ha generado en los últimos años, en los últimos tiempos, la percepción que yo tengo de cara a las redes sociales, tanto de cara a los directos en Kilómetro Cero como en Twitter, en general, las redes sociales, como que si eres de España no puedes criticar a los españoles. Y creo que eso, si te dedicas a esto, creo que tienes que tener la responsabilidad de dar un producto totalmente limpio. Y un producto limpio pasa por ser objetivo. Si pierdes la objetividad, realmente no mereces ser escuchado. Salvo que tu contenido sea 100% hacer memes o hacer bromas o tal, que es otro tipo de creador de contenido que existe y para adelante, que es súper respetable. Yo, por ejemplo, empecé mucho, de hecho en esa época son muy de, yo dedicaba a tocarla, a ser un poco un troll de la época, ¿no? De vacilar un poco tal y de calentar. Y claro, una época en la que yo en Twitter, pues a lo mejor tenía que 200 seguidores. Y muchas veces ni mencionabas a las personas sino que sabías que estaban en el timeline y en lugar de mencionarlos, tú escribías en el timeline porque sabías que te leía y era una conversación con alguien sin tenerla. Entonces, claro, tú sacas ese tweet de contexto y dices, ¿qué está pasando? ¿Aquí qué dice esta persona? Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final, ser crítico tiene sus consecuencias y está bien, cuidado, yo me parece correcto que me dedico a dar mi opinión y haya gente que no le guste y me critique mi opinión. O sea, paso hasta, no, no quiero vivir en una burbuja de yo doy mi opinión y no me digan nada. No, perfecto, lo único que me gusta es que haya argumentos para negarme las cosas. Aitor, vamos a hablar, si te parece, un poquito de los tres pilotos, ¿vale? Lo que te decía y luego ya tocamos algún tema de Fórmula Actual porque hasta ahora hemos hablado de tu carrera, vamos a hablar de Fórmula 1 inicios, pero vamos a repasar un poquito esta temporada 2024 y, bueno, trayectoria si quieres, un pelín por encima de los tres protagonistas. Vamos a empezar por Alonso porque es el que nos tiene aquí hablando de Fórmula 1 y seguramente en general. Entonces, Fernando, 2024 no está siendo ni el año del Aston Martin, esto estamos todos de acuerdo porque está más flojo que 2021-23 objetivamente hablando, pero a mí también es el año que más dudas me está dejando Alonso mucho tiempo a nivel individual y probablemente sea porque es un piloto que nos tiene acostumbrados a la excelencia, que es el problema. ¿Qué opinas del año de Fernando Aitor? No, no pensaba que iba a estar tan de acuerdo con tus opiniones. Te leía a través de los tuits pero ya te digo, Fons, que ahora a través de la voz no puedo estar más de acuerdo contigo. Pienso de Fernando Alonso que es un piloto que nos tiene acostumbrados a tanta excelencia, a tanta perfección, a cosas con coches tan inferiores para los resultados que ha cosechado, que esa es la mala costumbre que tenemos, ¿no? Pero de Fernando Alonso siempre digo una cosa y con esto siempre cuando me preguntan sobre Fernando siempre digo, ¿por qué os estáis preocupando tanto por los resultados de Fernando si él ya nos hizo todo? Ya nos regaló tantas cosas que hoy día no tenemos por qué pensar en quién nos va a regalar el A33, eso es hacernos daño. Si ya Fernando hizo todo, es un regalo tenerlo con casi 43 años que va a cumplir en la pista todavía. ¿Que ha bajado de rendimiento? Sí, ha bajado de rendimiento. O sea, no diría que ha bajado de rendimiento como tal, sino que esa capacidad de adaptación con un coche que todavía no están limadas las perezas, que es lo que Fernando Alonso para mí es el mejor piloto en cómputo global de toda la carrera deportiva que yo he visto de diferentes pilotos desde 2003, un piloto que se ha adaptado siempre a coches que han estado por debajo de sus manos. Y este año estamos viendo un coche que la gente dice no, pero es que es el coche. Pero claro, es que hay que ser objetivo. Este año el coche sí está mal, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se le caracteriza a Fernando? ¿Por las estadísticas? No. ¿Por las poles? No. Por la capacidad de adaptación y de llevar a lo más alto a coches que no están para estar ahí. Estoy de acuerdo. Y esta temporada estamos viendo un Fernando que le está costando mucho domar un coche con debilidades por doquier, con muchas flaquezas y tampoco ayuda tener a un equipo que no comprende las actualizaciones, que esa correlación de información que llega del túnel del viento no está buena. También, pues al fin y al cabo, que le proben gran parte de las piezas el equipo Mercedes que no son independientes, infinidad de cosas, ¿no? Creo que todo suma, pero también estamos viendo un Fernando que erra un poquito más y no erra en cuanto ¡guau! Vaya error de Fernando que ha hecho un trompo. No. Hablamos de que el error está en esa falta de adaptación y no es una falta de adaptación que digas ¡Madre mía! Fernando, qué drama, qué dramático que no pasa que uno. Pero creo que todos entendemos o al menos los que hemos pasado todo este trámite de Fernando, toda su carrera deportiva, a lo que voy es a eso, nada, que se ha adaptado tan bien durante tantos años a coches como no han estado para... Coches peores que estas Tomarty, vaya verdad. Pero mucho peores. Claro, esta temporada dices ¡guau! Pero siento ese sentimiento ahí de la gente de que no puedes criticarlo, de que duele criticar a Fernando y de que no es el coche. Claro, pero hay que ir atrás. Y cuando Fernando llevaba un McLaren Honda y te metía en 2016 o en 2015 con esa tartana P5 en Hungría, o cosas que hemos visto tan grandes que dices ¡guau! ¿Cómo ahora le está costando a Fernando adaptarse a un Aston Martin, a un AMR24 que sí, que no está rindiendo, que es quinto coche claramente de la temporada. Y a veces ni eso. Y a veces ni eso. Y que lo lleva a puntos y sigue estando a un nivel espectacular Fernando. Pero por ese mismo motivo yo pienso que minuto que Fernando esté en pista es un disfrute. O sea, ya es un regalo y siempre y cuando esté a un buen nivel porque aún sigue siendo excelente el nivel estoy de acuerdo. De hecho yo, para mí siempre pongo el ejemplo de esto que estamos hablando, Aitor. Para mí Alpine 2022 es un gran ejemplo. Para mí Alpine, el año 2022 de Fernando de Alpine es casi mejor que el 2023 de Aston Martin a nivel de rendimiento individual de piloto. Es un año en el que queda detrás de Ocon en el campeonato. Sí, exacto. Que es inaudito pero por la falla y febrilidad que tiene ese coche. Pero ese coche cada vez que podía brillar un poco era Alonso el que lo hacía brillar. La segunda posición en Canadá por ejemplo en Quali con un poco de lluvia. Era, era Fernando le íbamos adaptarse a ese coche coche con muchas carencias y sacarle maravillas. ¿Qué pasa? Que luego se rompía con mirarlo y eso ya no es culpa del piloto. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces este año lo que sorprende lo que nos descuadra es como no parece que el Aston Martin todos nos han visto que el Aston Martin no está bien respecto al año pasado pero aún así a veces dices igual una posición más se puede haber rescado aquí o si no hubiera hecho este error aquí o en esta Quali que se ha salido aquí o en pequeños detalles lo que tú decías que no son errores garrafales sí que algunas en alguna sprint race este año por ejemplo que ha acabado fuera o sea errores de decir pues Fernando aquí no está bien punto ya está no hay más pero yo en general por hablar así un poco de carrera de Fernando yo ya tengo asumido como tú decías que seguramente nunca le podemos volver a ver ganar es una posibilidad muy pequeña ni 33 ni nada tampoco me hubiera gustado una 33 suelta rollo una victoria como la de Ocon de Hungría 2021 y haberle visto en la nada después o sea disfruté mucho el casi durante 2023 el saber el verle arriba más que la propia 33 lo disfruté más esos podios dieron claro pero me vale más eso que una victoria suelta por ahí como la de Raikkonen en Outing 2018 ¿sabes? que dices sí pero llevabas ya cinco años fuera de fuera de órbita prácticamente claro entonces no necesitaba tanto en 33 como creerme que podía volver a ganar y eso me lo dio pero el miedo que yo tengo es ver a Fernando lo suficiente suelta tiempo como para algún día decir mierda no es el coche es él o sea de que no pueda ganar por eso yo creo que estamos lejísimos de ese punto a día de hoy esto yo quiero dejarlo claro pero es verdad que ese miedo lo tengo y que pueda dar un bajón de verdad porque puede pasar y que algún día diga mierda es que el Aston Martin igual no es quinto coche igual es tercero y es Fernando el que no está siendo capaz de tal ese miedo lo tengo yo lo reconozco no me gustaría que después de tantos años como tú decías de Fernando sufriendo con coches de media tablet que todo el rato te quedabas tranquilo porque decías es que el McLaren es el noveno coche pero no soy capaz de meterlo octavo porque este tío lo lleva lo lleva arriba que algún día la situación se tuerza a mí eso me dolería creo que no va a pasar y creo que Fernando es inteligente y si algún día teme que eso pueda pasar él va a dar un paso al lado pero es un pequeño temor que tengo estamos lejos de que suceda es que justamente es lo que has comentado la temporada 2022 o sea la gente no pero el típico pique que hay con mexicanos con argentinos españoles en twitter no pero o colega no pero claro justamente lo que la gente no se da cuenta o la nueva generación que llega a la fórmula 1 que cree yo siempre digo para mi punto de vista cada uno obvio tiene el suyo pero aquí siempre me meto en debates calurosos con nuestra comunidad pero yo digo para mi la estadística en fórmula 1 es la gran mentirosa es la peor prueba o mejor dicho el peor juicio que puedes emitir a un piloto es la peor manera que puedes juzgar y Ortuño tú como juzgas a un piloto y yo siempre digo lo mismo por la capacidad de adaptación y por la capacidad de extracción a un coche que no está para grandes cosas y aún así lo lleva hacia ellas para mi eso es más válido que tener 10 títulos mundiales y no hablo por nadie y a la vez hablo por todos para mi la estadística en la fórmula 1 es la gran mentirosa pero estadística debe de haber siempre por supuesto pero hay una estadística que es más importante o sea que es más fácil subir 4 pisos con 2 mancuernas de 10 kilos o sin ninguna mancuerna ahí está la gracia para mi ahí está para mi ahí está lo bello de este deporte yo lo resumo muchas veces en las estadísticas en fórmula 1 están bien pero ver fórmula 1 está mejor si te molesta en verlo tú entiendes por qué 2022 la temporada de Alonso es mejor que la de Ocon o sea tú ves las estadísticas y dices hostia pues sacó no sé si le sacó ganó por 10 puntos no me acuerdo ahora mismo creo que le metió 10 puntos ha sido con más o menos a Fernando tú ves las estadísticas y dices claro claro me digo que tú ves las estadísticas y dices vale ha quedado por detrás ¿no? en 2050 a lo mejor yo ya estoy viejo y estoy un poco cucú bananas y ni me acuerdo y veo las estadísticas y digo uy este año lo tuvo que hacer mal Alonso pero yo como lo he visto como he visto la temporada como he visto cada carrera he visto cada tal cuidado Ocon hizo un temporadón también esto también hay que decirlo Ocon es un buen piloto pero yo viendo la temporada digo es que no 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 y lo que tú decías yo sé que Fernando lleva sin ganar una carrera en el 2013 y sé que lleva no desde el 2013 igual desde el 2012 sin un coche que pueda ganar carreras o sea que que ganar el 2013 ya es ya es milagroso claro entonces entendiendo esto pues lo que tú dices ¿no? que las estadísticas a ver creo que es importante en el sentido que muchas veces por ejemplo contra el compañero de equipo es la estadística más útil siempre ¿no? a pesar de que pueda haber excepciones como lo que decía bueno en este caso Alpine 2022 pero es verdad que es como un baremo que a veces hay que coger un poco para justificar algún que otro argumento a la hora de hablar pero con sentido y con habiendo vistas temporadas tú no puedes coger un dato yo no puedo coger un dato de la misma temporada 1973 de Fórmula 1 entre los compañeros de equipo porque yo no la vi y sacar una conclusión tal puedo sacar una aproximación hombre si veo que este le ganó 10 veces al otro 10-0 pues doy por hecho que era mejor pero no puedo asegurarlo no puedo tal porque a lo mejor el que 0 se le rompió todas las carreras o sea quiero decir que es muy complicado hablar de Fórmula 1 sin verlo de hecho a Fórmula 1 y esto es otra conversación que muchas veces tengo es la competición más compleja de analizar no hay nada más complejo que la Fórmula 1 el fútbol es súper fácil de hecho hay muchas cosas que como tú estás comentando que pasan fuera de la pista que repercuten en el rendimiento dentro de ella y esto pasa muy diferente a otros deportes en la Fórmula 1 sobre todo deportes de motor hay muchas cosas que se cuecen fuera que luego el impacto lo tienen dentro y la Fórmula 1 pienso que también es un deporte de verla de no tanta estadística más de verla comprender qué está ocurriendo porque puedes llegar un domingo y decir joder como mucha gente va Alonso X joder qué malo es pero claro no has visto qué ha pasado en práctica 1 práctica 2 esas simulaciones de carrera esas simulaciones de clasificación cómo se le ha complicado las declaraciones del director de rendimiento de Tom McCullough las declaraciones del director técnico de Dan Fallows luego las correlaciones con las de Simone Berra el ingeniero jefe de Pirelli de Mario Isola el máximo directivo de Pirelli de la Fórmula 1 para entender qué está ocurriendo sacar tu propia conclusión y además cosas que dice la gente no se calienta la gente dice Alonso X Hamilton I Hamilton I y además permite que te interrumpa las declaraciones de directivos sabiendo que además te puede estar mintiendo que esto es algo que me gusta mucho que muchas veces sale el juego al despiste que muchas veces sale por ejemplo pero sin ir más lejos creo que la última carrera Riquiardo el hombre salió después de la carrera tuvo un ritmo bastante malo y dijo que van a tener que escutar un agujero en mi coche o algo porque ya vamos despacio y no me lo explico y creo que salió no sé si Miquis no recuerdo bien a decir que sí, sí había un problema del coche técnico de Riquiardo yo ahora no sé si había un problema del coche de Riquiardo o realmente Riquiardo ese fin de semana no estuvo bien por lo que sea y el equipo le ha decidido echar un capote y ya está o sea que hay que jugar muchas veces con no nos van a decir toda la verdad nos van a decir lo que tienen que decir claro lo que tienen que decir lo que ellos quieran también para su propio beneficio tanto mediático como deportivo porque saben que la psicología para el piloto bueno justamente metiste al mejor ejemplo Riquiardo que vaya ejemplo perfecto que pusiste para el caso pero ya te digo que es muy curioso porque la Fórmula 1 es muy compleja y claro luego ya pues determinaciones ya si hablamos de reglamento de la FIA de cómo maniobran de cómo hacen las cosas pues todo condiciona mucho es un deporte muy complicado que yo creo que ni siquiera los expertos que yo no me considero experto yo me considero un comunicador un aficionado más que tiene la gran dicha y el gran honor de poder ser la voz para miles de personas cada fin de semana pero aparte de eso soy una persona que da mi punto de vista y que se puede equivocar como el que otro como cualquier otra persona pero sí que es verdad que he aprendido durante 22 años creo desde el 2003 22, 23 sí, 21, 22 años llevo viendo Fórmula 1 que la estadística es la gran mentirosa es la frase para mi punto de vista es eso y no es que uy entonces los sitios de Hamilton son ilegítimos no, no, no tiene nada que ver quien entienda quien entienda entienda claro o sea quien entienda esa frase de que la estadística es la gran mentirosa es sencillo al final en Fórmula 1 solo puede ser tan bueno como tu coche te lo permita sería la frase que muchas veces se luce y ya está entonces a partir de ahí yo a veces lo reduzco y suena absurdo cuando hablas con gente que no sigue a Fórmula 1 que digo hay carreras que la ganan 5 pilotos o sea para mi otro día en Silverstone por ejemplo por ir al ejemplo más reciente espero no subir este Fonscar después de que será el que te va a perder pero en Silverstone para mi hay un ganador que es Hamilton el objetivo pero creo que Hulkenberg también ganó la carrera exactamente o sea Hulkenberg quedando sexto con el Haas eso es lo que venimos hablando me parece una victoria eso es lo que venimos hablando claro hay pequeñas vitas y creo que Norris aunque queda tercero igual es el gran perdedor de la carrera ¿y qué estadística tiene Hulkenberg? ahí está ¿no tiene ninguna? es un piloto bajo mi punto de vista muy completo y me encanta que Audi le haya dado una oportunidad esa Uber en este caso todavía antes de la transición ¿y qué estadística tiene? ninguna de hecho creo que no ha subido al podio nunca nunca es una locura es una barbaridad y dices guau ¿y cómo juzgamos a este piloto? pues por lo que está llevando el Haas viéndolo viendo las carreras es que en un deporte en un deporte donde el coche es el 80% y quizás hasta me quedo corto ¿cómo vamos a juzgar? es que es de primero de primaria es de primero de primaria pero la gente claro se empeña en entre las banderas entre los fanatismos entre tengo que apoyar este porque es de mi país está bien todo eso está perfecto pero para juzgar no vale no puedes hacerlo no va a haber algo ecuánime no va a haber algo real no va a haber algo objetivo que vayas a decir por tu boca no va a salir nada objetivo y que nunca vamos a comprender del todo la situación de ningún piloto en ningún coche quiero decir trabajamos con nosotros como en tu caso como comunicadores los dos digamos aunque tú se me ha de opinar trabajamos con un proceso de información muy pequeño realmente no sabemos qué está pasando dentro de Aston Martin realmente no sabemos qué está pasando dentro de la cabeza de Fernando no sabemos qué está o sea trabajamos con un 25% de información y el 75% restante lo tenemos que rellenar nosotros con creyendo que será por aquí por aquí y tal elucubrar claro elucubrar hipótesis por eso yo muchas veces a mí la gente a veces me dice la típica de te estás fumando un porno no sé qué tal cuando escucho una declaración de un director y digo pero no he querido decir esto o sea cuando yo por ejemplo este año y ahora hablamos también de Saizio Checo no me quiero liar por aquí pero por ejemplo este año Toto Wolf hablando de Verstappen cuántas veces Toto Wolf ha dicho este año Verstappen estaría bien en Mercedes yo creo que Toto Wolf no tiene ninguna intención de contratar a Verstappen lo único que quiere es desestabilizar a Red Bull y esto claro si alguien me ha llegado al chat y te dice no pero si Toto Wolf ha dicho que quiere a Verstappen y yo ya pero no también dijo hace dos semanas en el gran premio de España a Saizio Checo casual eh que lo de que habíamos hablado con Antonell y que ya le hemos hecho llegar a Saizio y la semana pasada en Silverstone te dice aún hay una pequeña oportunidad de que Carlos sí pueda estar con nosotros lo que pasa que Carlos necesita una respuesta ya y nosotros son políticos es que son políticos saben hacer muy bien saben hacerlo muy bien entonces a mí muchas veces no me gusta tanto lo que dice el director lo que dice tal sino lo que creo que está diciendo lo que creo que porque lo dice pero eso ya claro es elucubrar eh por supuesto porque igual realmente sí que Toto West tiene intención de fichar a Verstappen y no tal pero bueno de conocerlos y de tal pues va a ser y me parece muy divertido fichar a Verstappen creo que los 10 equipos de la parrilla lo quieren claro claro porque claro porque realmente tiene intención de hacerlo es lo que veo complicado estaría guapísimo por cierto pero vamos a hablar si te parece de fichajes de gente que sí necesita asiento porque hemos hablado de Fernando hemos repasado un poquito vamos a hablar de Carlos Sainz porque vimos el que no tiene asiento para 2025 en ese febrero tan loco que vimos ese inicio de mes en el que el rumor tonto que se lleva diciendo 10 años de ese hombre sí que Hamilton se va a ir a Ferrari de repente se volvió real de la noche a la mañana fue como que locura no no que Hamilton va a Ferrari en serio yo la de veces que tú actualizar la cuenta de la Fórmula 1 esto tiene que ser fake tiene que ser fake para ver si era real fue un bombazo entonces esto provoca que Carlos Sainz yo creo que sin haberlo hecho mal en Ferrari desde luego estos años se quede sin asiento porque es verdad que aunque no lo hagan mal si Hamilton llama para querer ir a tu equipo no hay piloto que se salve en general de toda la parrilla te diría prácticamente entonces bueno de esto de Hamilton me dices ahora que te pareció pero ¿qué pasa con Sainz el año que viene? porque se le está complicando la cosa yo mira primeramente con lo de Hamilton me alegré yo me alegré porque creo que es un piloto que estadísticamente hablando es el más laureado la estadística sea falsa objetivamente es así ya está lo que hemos hablado de que la estadística es la gran mentirosa es el más laureado y objetivamente es lo que hay y hay que respetarlo un tío como Hamilton también que ha dado tanto a la Fórmula 1 tantas alegrías tanta tensión tanto el malo de la película cuando arrancamos viendo la Fórmula 1 en aquellos años creo que merece irse por lo más alto y a mí me encantaría ver el octavo me encantaría verlo por lo más alto yo lo digo lo digo en directo delante de la gente y perfectamente me parece que Ferrari obvio tenía que quitar alguno de los dos y estaba claro que el protegido de Ferrari y Leclerc no lo iban a quitar estaba claro y yo no tenía ningún tipo de duda que fue cruel porque justamente es cuando Carlos estaba haciendo lo mejor también te digo que sí pero claro tienes que decidir no hay tres coches te va a venir un siete veces campeón del mundo un campeón que sabe que te va a dar mucho no solo dentro sino fuera de la pista y Ferrari ya empezó ganando la temporada que viene mediáticamente ya la empezó ganando sí 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 ya se ha ganado esa broma que siempre decíamos durante todos estos años que Ferrari siempre es la campeona de la pretemporada pues ahora es la campeona de la prepretemporada y veremos a ver si también de la pretemporada me pareció muy bien el fichaje y a dónde va Carlos pues fíjate que las últimas informaciones dicen que podría llegar a Alpine después de que ficharan como asesor ejecutivo a Flavio Briatore los lazos que también tiene con los pilotos de España con Fernando con todas estas cosas con Alpine que bueno Carlos estuvo en Renault hace un par de años ¿con qué no tendrá la zofra vibrator con qué no tendrá pero a mí me encantaría verlo en Mercedes a mí me encantaría verlo en Mercedes y si se va a Williams realmente no sería una mala idea porque también está esa hipótesis ahora que suena que son rumores al fin y al cabo que el banco de pruebas estaría arrojando la mejor información y los mejores datos para el motor Mercedes esa unidad de potencia del 2026 y como van a estar suministrados con ese motor pues oye igual hacen algo en la sede de Williams ahí en Reino Unido en Grove y dices hostia pues vamos con la tecla hablan hasta de que de que igual Alpine lleva también motor Mercedes para el 2026 que esta es otra que está surgiendo porque y esa es otra que Alpine puede dejar de ser Alpine que esta es otra ahora es Alpine la que parece yo creo que Carlos lo único que tiene que hacer es seguir seguir en la Fórmula 1 cualquier opción y yo siempre lo digo oye pero Artuño cuál sería la mejor opción y yo digo mira a día de hoy si no es Mercedes cualquier paso que dé Carlos es un paso hacia atrás ya es inevitable el paso hacia atrás desde donde parte ya claro o sea ya lo es ya da igual Audi porque Audi dice no pero Audi tiene un proyecto muy bueno a medio largo plazo bueno pero es que es una o sea que tire la moneda y que salga cara igual se tiran 10 años o igual se tiran 2 y dan con la tecla la nueva reglamentación te vas Alpine o a lo mejor de repente la madre que me parió vaya pedazo de adaptación que ha tenido bueno de estar a 15 caballos por detrás en el déficit que actualmente tiene la unidad de potencia Renault a de repente pegar el pelotazo o firmar con Mercedes y que le provea le suministre el motor y puede ir arriba no se sabe lo único que tengo claro es que vaya donde vaya ya es un paso hacia atrás y estoy seguro que Carlos lo va a hacer genial donde vaya si está la situación Carlos a principio de temporada cuando se sabe que no va a ser en Ferrari pues todos esperábamos quizá Mercedes como hueco que se queda libre tanto que se iba a Hamilton y la opción si no de Red Bull también se llega a comentar de bueno si Checo al final que en ese momento al principio de temporada tenía solo contacto en ese 2024 pues a lo mejor había una posibilidad tal a Checo le renuevan dos años luego hablamos de Checo no sé si te pido todo el que vamos a hablar pero dejamoslo para allá entonces en principio deja Carlos con la posibilidad de Mercedes como equipo ilusionante como tú dices de hostia Mercedes es un primera espada a todas luces una cosa tener un motor de Mercedes está guapo tener un Mercedes además alrededor del motor Mercedes está más guapo aún pero ellos parece ser que van a apostar por Antonelli yo me atrevería a darlo ya por oficial por lo y arriesgado sí muy arriesgado muy arriesgado muy arriesgado para mí también arriba o abajo creo que yo os lo he comentado en algún vídeo para mí creo que aquí Toto Wolf lo que busca o sea creo que Toto Wolf es consciente de que es súper rápido subir a Antonelli pero sabe que para tapar la bomba de la bomba mediática de perdido a Hamilton porque al final ellos pierden a Lewis Hamilton solo he puesto una bomba mediática similar no digo que Antonelli sea a Lewis Hamilton pero si es verdad que la ilusión que puedes generar con un chaval de 17 años y la incógnita esa mística la puedes generar te puede salir muy mal pero la puedes generar y creo que Carlos Sainz no te llena esa mística el mejor ejemplo de lo que estás diciendo Fons lo que está pasando hoy que nos vamos a otro deporte completamente distinto el fútbol que está pasando con el chaval de 16 añitos de nuestra selección todo el mundo habla de él y o sea es que de verdad creo que has dado con la tecla es tapar la huella mediática que ha dejado Ferrari con el fichaje de Lewis Hamilton lo que hablamos siempre volvemos a lo mismo también se gana en este deporte fuera de la pista y de esto se empieza ganando ahí fuera que hasta mediáticamente dice para darle más vueltas Antonelli es el piloto italiano que le levantan a Ferrari en su momento es que es perfecto es que tiene una poco de mista y yo creo que es lo que busca Toto Wolf y es plenamente consciente Toto Wolf de que lo va a pasar mal Antonelli en la primera mitad de temporada de 2025 por pura lógica porque además va a competir con Russell que es un animal que a mí me encanta yo de Russell lo va a tener muy complicado pero como tú decías al final a Carlos parece que le queda Alpine Schauber o Williams yo sí me he pronunciado un poco de las tres la que más me convence es Alpine con la esperanza de que deje de ser Alpine que es algo que yo para lo que se contrató y aquí volvemos a lo que decíamos elucubrar en torno a lo que se dice Flavio Briatore no está para hacer crecer el proyecto Alpine Flavio Briatore está contratado para Alpine para encontrar comprador para Alpine para encontrar a cabo es un asesor se va a encargar de hecho sus roles más a nivel marketing a nivel marca y sobre todo también el rol que va a tener él es captar jóvenes pilotos claro eso y yo creo que también encontrar comprador creo que por ejemplo el caso de Andretti que no le deja entrar a la Fórmula 1 igual es una de las piezas que va a intentar convencer a Andretti de comprar la estructura Alpine para convertirlo o sea creo que va a ir más por aquí que por vamos a hacer crecer la marca Alpine porque creo que en hacer crecer la marca Alpine no está interesada ni el grupo Renault que es el problema de base entonces tampoco tampoco hay mucho primero te dicen hace poco decía creo que fue creo que era el CEO del grupo Renault Luca de Meo decía no no tenemos pensado en el futuro en un par de años hemos barajado la posibilidad de quedarnos como suministrador de unidad de potencia y vender nuestra plaza y luego te cambian el discurso nos quedaríamos pero motor cambiaremos de unidad de potencia claro no sabes por dónde cerrar una fábrica o cerrar otra vaya porque tienen dos y yo creo que se han quedado a hacer de una y no saben de cuál o Enston o Virich Atillon era la de Francia sino el Corban en fin a ver qué pasa ahí con Carlos Sainz con su futuro yo sí que creo que si fuera Carlos yo lo cerraba ya por si acaso porque no vaya a ser uff es verdad que yo creo que ahora está en un momento y ya es del piloto que vamos a hablar ahora en el cual Checo Pérez parece más en la cuerda floja que nunca y a lo mejor sueña con la posibilidad de Red Bull que sería una opción increíble para Carlos lo que pasa es que yo lo veo muy complicado hablemos de Checo Aitor tú tienes el problema de que eres muy español me lo han dicho me lo han comentado eres muy español yo también tengo ese defecto pedimos perdón de primeras pero ahora en serio bueno de hecho coño tu compañero Nelson es de Venezuela ah Venezuela vale vale pero vive aquí vive aquí pero también trabajamos con Skyline con el chico que te digo que él es y él es mexicano oye pues tienen muy buen equilibrio ahí voy a decirse a los dos puedes enfadar a los dos a todos los lados los españoles un venezolano y un mexicano somos en el equipo de kilómetro cero deberían ser más mexicanos ahí hay un batiburrillo para darnos de dos días deberían ser más mexicanos si me preguntas a mí para igualar a ver ahora en serio vamos a hablar de Checo Checo Pérez renovó hace dos meses vale en un momento que nos sorprendió yo creo que nos sorprendió porque deportivamente y esto lo siento no es fanatismo y no es cuestión de que le mojase más o menos deportivamente había pocos argumentos para justificar la renovación de Checo Pérez ese uno más uno primero se dijo en dos años luego se especificó que uno más uno bueno técnicamente Red Bull lo anunció como hasta 2026 en su web luego ya podrían aclarar lo que fuera lo renovaron antes o después de Mónaco creo que fue antes de Mónaco recuerdo que fue esa semana aquí me equivoco un poco pero bueno creo que fue antes de no fue la de creo que fue de hecho en la de España en la del Gran Premio de España no hace tan poco creo que fue primera semana de creo que fue la primera semana de creo que fue la primera semana de junio bueno no tengo la fecha da igual dejámoslo en que renovó hace dos meses no tengo el dato ahora mismo lo estoy seguro pero independiente de eso renovó dos años y bueno en principio cerró rumores cayó bocas lo típico de bueno pues la han renovado y ya está ahora bien Checo yo creo que se puede decir abiertamente está haciendo la peor temporada que le recuerdo Fórmula 1 la peor por encima de matar en 2013 sí 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 y no ha tenido ninguna gran temporada con Red Bull estos años pero hasta ahora bueno ya fuera por por el propio Red Bull que era un muy buen coche o por tal se le suplían las carencias de lo lejos que estaba de Verstappen creo que nunca le pidió Red Bull a Checo Pérez ganar a Verstappen pero sí que le pide como es lógico estar cerca y este año es en el que más lejos está ya no de Verstappen del resto de coches que se han pegado un salto hacia adelante y contra los que no puede competir entonces ahora hablamos de su temporada y Thor pero yo creo que hay derecho a lo que decíamos antes sí se nos ha anunciado que tiene un contrato de dos años más pero en Fórmula 1 los contratos se pueden romper y no es por claro y al propio Checo Pérez le ha pasado y además le ha pasado de forma injusta como le pasó en Racing Point en 2020 cuando fichan a Vettel y él tenía contra etapa 2021 y le echan o sea que esto ha pasado le ha pasado al propio Checo pero alguna vez no y en esa situación totalmente injusta por cierto entonces Aitor ¿qué opinas de la temporada de Checo y cómo ves posible el ultimátum del que se está hablando que a mí me parece totalmente creíble porque insisto es que su actuación es insostenible para que igual ni acabe la temporada sí se habla de esa posibilidad ¿no? la temporada de Checo está claro la temporada está siendo muy mala la temporada está siendo realmente mediocre para para lo que él el piloto mexicano yo siempre lo he dicho para mí y claro ahí venimos a lo que te comentaba antes ¿no? del fanatismo de Antio muy pro para mí siempre a mí me ha gustado siempre Checo me ha gustado siempre Checo a día de hoy me sigue gustando obvio no me gustan las actuaciones que tienen porque pienso que no están a la altura de lo que él ha dado me parece un piloto completo un piloto que merece el respeto que es el tercero con mayor bagaje de la actualidad con mayores temporadas solo por detrás de Alonso y de Hamilton pero te tengo que decir no está ahí tan solo para ser segundo de Red Bull que está bien pero ser segundo de Red Bull tienes que tener una capacidad de adaptación esa capacidad de adaptación conlleva a también estar en los puntos no caer en Q1 en Q2 y aquí viene el problema de lo que se habla de la configuración de que se hay sabotaje no pienso que haya sabotaje yo no pienso que haya sabotaje y que haya un coche distinto que el otro los coches son iguales bajo mi punto de vista quizás estoy equivocado y de repente sale Checo algún día a hablar y dice no porque tal oye también te digo que también pensábamos que en 2007 pasaban cositas ¿no? con Macarty y con Alonso yo dejo la puerta medio abierta claro para mí mi punto de editor y insisto yo puedo comprar el sabotaje yo me puedo creer cogiendo un poquito el gorrito papel al bal de los conspiranoicos me puedo creer que a Red Bull no le interese que se eclipsa Verstappen yo me lo puedo creer me puedo creer que a Red Bull le interese por ahí voy yo me cuesta creer que a Red Bull le interese que Checo Pérez esté detrás de los Mercedes de los McLaren de los Ferrari o sea me puedo creer que Red Bull pueda poner un poquito palos en las ruedas de Checo para no eclipsar a Verstappen de ninguna manera me lo puedo creer y tengo que poner de mi parte no me puedo creer que le configure el coche para quedarse fuera en Q1 no me lo puedo creer porque no entiendo que beneficio saca Red Bull de esto yo entiendo el beneficio que puede sacar Red Bull de tener una superestrella y un escudero lo entiendo perfectamente no entiendo el beneficio de tener un piloto duodécimo y otro primero porque dirías ahora vamos a ver el rédito que está sacando con esos Red Bull nada porque justamente ahora que se ha equiparado todo con la reglamentación continuista y con todos acercándose ya comprendiendo toda la reglamentación pues está todo en un pañuelo y esto a Red Bull es a la que menos le beneficia yo creo que va todo en el apartado técnico yo creo que viene todo a nivel estilos de conducción yo sí que soy de los que piensa que el estilo de conducción por más que Max lo niegue el coche está hecho a su estilo de conducción y lo entiendo yo haría lo mismo ¿a qué vamos a maximizarlo? pues al que creemos que es el mejor del equipo y no es el que creemos es que es el mejor y el que lo ponga en duda pues yo creo que Fórmula 1 no ve volvemos a lo mismo una cosa es verlo con la bandera y otra con la objetividad pero claro ¿qué le pasa a Pérez? pues que le está costando tiene un problema de adaptación un problema con su estilo de conducción no entiendo tanto yo creo que ya es un problema psicológico de tanto tiempo y tanto tiempo porque Pérez no es un mal piloto yo no compro no es que Checo es un manco como mucha gente española se meten con los mexicanos en este caso al igual que pasa la inversa yo no compro que Pérez sea un malo no es un piloto ha hecho temporadones en Fórmula 1 con Force India con coches es un piloto que ha metido coches que no estaban para grandes cosas en grandes cosas exacto y hay precedentes hay hemeroteca pero claro al piloto número 2 que es lo primero que le pides capacidad de adaptación no podemos nosotros adaptarte a ti claro y además porque si no ya se va a adaptar alguien por ti que es el problema que al final es Riquiardo era un piloto excelente McLaren no se adaptó al McLaren McLaren dijo no vamos a hacer el coche para ti lo vamos a hacer para Norris metemos a otro los séptimos y a sabiendas de cómo es la filosofía de cómo trabaja Red Bull porque en otro equipo dices vale no pasa pero sí que Red Bull tiene esa filosofía de trabajar siempre en una dirección y desde que está Verstappen yo sí soy de los que cree que la dirección del apartado de la configuración va de cara a la configuración de Verstappen pero es que es lógico es que es evidente pero ahí sí que puedo entender de que tenga complicaciones Checo para adaptarse pero claro dices joder cada temporada empieza muy bien pero siempre empieza cuando el parón europeo o sea el verano la gira europea y qué es lo que ocurre cuando arranca la gira europea cuando los equipos empiezan la gira el proceso de desarrollo no la particular carrera de desarrollo hay una base que se hace en invierno en este caso hablamos de Milton Keynes de la sede de Red Bull y ahí todos Verstappen y Checo parten de la misma base bueno un coche que ha sido un poquito cambiado pero cuando empieza ya hacia qué dirección ir hacia dónde van las actualizaciones pues obvio ahí Checo se eleve siempre que pierde el hilo las primeras carreras Checo está a dos décimas de Max está a décima y media dos décimas pero no la burrada que está ahora claro pero el otro día casi un segundo en Austria es una cosa que es imposible y que también cometen muchos errores en esta temporada hay que decirlo esta temporada Checo ya por nivel mental también en muchas ocasiones perjudicado por el equipo de ingeniería que tiene detrás que me parece también absurdo y que pienso que es culpa también mucho de Checo por no pegar un puñetazo en la mesa yo creo que es complicado porque es verdad que se ha señalado mucho un nombre desde el público latinoamericano que sería en este caso el de Hubert el ingeniero de Checo yo no sé si es el trabajador más brillante de Milton Keynes a lo mejor no vale a lo mejor no pero hay momentos que se le pueden criticar lo compre y ha habido algunas clasificaciones puntuales en las cuales hostia Checo se ha quedado un Q2 porque le han sacado un momento que tal esto ha sucedido alguna vez no es tiempo sin culpa de Checo claro pero yo creo que aún así mi punto siempre es hostia es que Checo igual no debería estar sufriendo para entrar a una Q3 en ningún escenario claro entonces que Checo claramente no es un mal piloto no lo es Checo por ejemplo hablamos antes de los resultados y de lo poco valor de las estadísticas para mí la temporada 2023 de Checo es una temporada malísima aunque sea subcampeón es mejor la 2020 que hace con Racing Point sin ir más lejos la 2020 con Racing Point es mil veces mejor y quedó quinto en el mundial o sexto no me acuerdo o sea defender a Checo la mayor brecha entre pilotos de la historia claro defender a Checo como buen piloto por el subcampeo de 2023 no es una buena defensa Checo no es al revés es al revés claro o sea decirlo es que algún comentario me llega loco de un vídeo que hice ayer hablando de las posibilidades de futuro ahora te pregunto diciendo que lo que estamos hablando ahora básicamente tampoco era una opinión muy diferente comento que pues eso que no está bien que no está tal y un comentario me dice oye se te olvida que es el subcampeón de actual y es que además le puse y digo será una broma o sea quiero decir usar la temporada 2020 para defender a Checo no es por dónde cogerlo o sea cógeme la 2020 cógeme las temporadas con Sauber cuando empezó en Fórmula 1 que barbaridad con Sauber la agresividad que tenía y te digo una cosa es más yo cuando veo muchas veces o sea yo hay algo que no entiendo y yo me quedo mirando a la gente en redes sociales y digo pero cómo puedes celebrar un campeonato o sea cómo puedes sacar pecho por un subcampeonato si yo cuando Alonso quedaba subcampeón me quería morir para mí era una derrota claro porque nosotros veíamos que Fernando sí que podía ganarlos y sí que podía la verdad es que Alonso ha quedado subcampeón claro o sea para mí eso era una derrota estrepitosa o sea era no trágame yo o sea ni alarde ni se me ocurra alarde al del subcampeonato y creo que tiene 4 o 5 lo menos bueno el de 2013 sí que nos dio un poco más igual porque era como se consiguió pero años claro pero entiendas a qué quiero ir claro sí sí pero yo te digo al fin y al cabo pienso eso que a pesar de todo a pesar de las que se dice mucho pero es que Verstappen tiene las actualizaciones y le llega aparte de las configuraciones que va de cara a Verstappen se dice mucho esto de no pero es que Checo no tiene las mismas actualizaciones que pero es que esto pasa en todos los equipos en todos hay un hay un proceso operativo un proceso de producción un proceso de investigación un proceso de correlación de información del simulador del CFD del túnel de viento y de lo que llega del stock que llega a la pista ¿y quién va a probarlo? pues hay un día que le toca a uno y hay otro que le toca al otro eso pasa en todos los equipos al final la situación es que no es el primer segundo piloto de un equipo que ya tiene un primero establecido y es el que pero se ha adaptado Sainz en Ferrari con Leclerc ha podido quedar por detrás un poco tal en cómputo global durante estos años pero siempre está cerca y le compite dignamente Russell al lado de Hamilton le ha competido más que dignamente Piastri al lado de Norris que era el piloto establecido McLaren que destrozó a Ricciardo se ha terminado adaptando y era un rookie Oscar Piastri o sea lleva año y medio claro entonces al final es hostia es que si no te adaptas en Formula 1 puedes sobreanalizarlo lo que quieras puedes hablar del estilo de conducción de la mentalidad de lo que tal si no te adaptas a un coche van a encontrar otro que se adapte por ti no van a adaptarte el coche a ti porque estás en una institución de segundo piloto y es lo que hay y no pasa nada ¿cómo ves el futuro de Checo? Aitor acaba de temporada yo tengo serias dudas y de verdad que no es un deseo yo a mí nada me gustaría más que Checo espabilara de repente y volviéramos a ver el de inicio de temporada pero yo me temo que es insostenible la situación yo siempre lo he dicho para mí Checo Pérez en este caso digo wow si algo podemos pedirles que pueda luchar por el mundial si le va bien a nosotros nos va bien a la aficionado le va bien y que coño tú y yo como creadores de contenido objetivamente nos viene bien y objetivamente por supuesto porque México América en general es un foco muy grande pero a nivel hablamos en nivel aficionado el que el piloto segundo de Red Bull con el mismo coche pueda luchar por el campeonato con Verstappen que es lo lógico de normal cuando tienes el mismo coche pues puedes luchar en este caso pero ya quitando apartados de configuración el futuro yo lo veo complicado lo veo complicado si sigue como está ahora bien se está hablando de que hay cláusulas de rendimiento que si queda por debajo de la sexta posición en el mundial de pilotos podrían bajarlo pero claro dices lo de siempre ¿a quién metemos? ¿puedes meter a Carlos? sí, Carlos muy bien pero es que cualquiera que se meta el problema es que el problema no es Red Bull el problema es para el piloto o sea a Red Bull le conviene siempre tener a un piloto así un piloto dócil pero no tan flojo a nivel de resultados pero no tan flojo porque al fin y al cabo lo están sufriendo y yo pienso que Pérez si se va de Red Bull bueno él mismamente lo ha dicho muchas veces si me voy de Red Bull yo estaría con mi familia tengo hijos tengo familia y estoy aquí solo porque quiero ser campeón del mundo si me voy de Red Bull de la escudería puntera ¿dónde me voy a ir? yo creo que la retirada de Pérez sería posible yo creo que Pérez sería un mejor piloto en un entorno que le diera más confianza aunque quizá los resultados no fueran a ser tan buenos nunca como los que podría conseguir con un buen Red Bull pero viendo que la situación es que ahora mismo mi sensación con Checo Pérez es que le bajas al RB al RB o sea al equipo B y te va a hacer mejor resultado que las últimas cuatro carreras simplemente por si el equipo se puede trabajar en torno a él si puede recuperar confianza es que creo que es un piloto así como lo describes Checo es un piloto de construcción claro no es un piloto de liderar proyectos como en este caso los Verstappen los un Fernando los un Hamilton es si construye a su alrededor y le das la confianza para él llevar la batuta por así decirlo te puede hacer un buen papel y te puede llevar es de los típicos que cuando tiene un coche competitivo quizás se viene un poquito abajo entre comillas porque cuando ha tenido a inicio de temporada pues ha estado bien pero sin embargo en el pasado hemos visto que con coches medianos en cuanto a prestación ha hecho gran papel pero es que dices ¿a quién meto? ¿meto a Ricciardo? como se habla se baraja la posibilidad de que metan a Ricciardo pero encima Ricciardo lo coherente sería Ricciardo tiene una prensa espectacular a mí Ricciardo me encantaba anteriormente pero hoy día Ricciardo no merece estar en Fórmula 1 Ricciardo lo que tiene es nostalgia o sea que Ricciardo tiene nostalgia exactamente tiene nostalgia o sea pero también te digo yo Ricciardo por ejemplo aparte que tiene una prensa espectacular que te lo compro 100% pero también se le ha ganado porque el tío es súper simpático y el tío es muy bueno las dos cosas para que no nos olvidemos de Ricciardo Ricciardo yo creo que es una opción para subir a Red Bull en el momento en el que le suben al RB el año pasado a mitad de temporada porque era un piloto que estaba desahudido en Fórmula 1 claro claro y claramente la única intención de Red Bull de Christian Horner aquí era a ver si este chico nos vale para el primer equipo o sea si le podemos resucitar entonces yo siempre me creo la posibilidad aunque como tú dices para mí ni se merecía esa segunda oportunidad de Fórmula 1 el año pasado entonces sí que creo algunos lo he comentado y no digo que me parezca lógico pero olvidémonos de la lógica si Red Bull le quiso repescar solo para esto igual viendo la situación actual de Checo no pierden nada por gastar la bala de Ricciardo y al final le trajimos para intentar probar el Red Bull vamos a darle es que no te digo ni que le den media temporada es que te digo que a lo mejor le dicen tiene 6 carreras Daniel y si no tenemos a Lawson que sería como el luego viene por detrás Lawson claro puede ser la posibilidad no o sea puede ser una hipótesis de estas macabras pero si echas el libro atrás hemos visto cosas más locas hemos visto a Gasly claro hemos visto a Kvyat como se lo quitaban a Alexander Albon le subieron con 8 carreras en Fórmula 1 o sea Alexander Albon en 2020 estaba que esta es súper graciosa porque en 2019 perdón Alexander Albon estaba en febrero en la Fórmula E y en julio estaba en el Red Bull o sea pasó de tono roso de tal o sea la carrera de Albon esos 6 meses de Albon fueron para para no querértelo y luego y luego el post hablando de Albon también que luego se va el de ATM si no recuerdo mal y luego vuelve luego por no sé qué fue volvió creo que a Williams a Williams directamente sí Albon corrió en el ATM con un Ferrari pitado con los coales de Red Bull una cosa una cosa la carrera de Albon es una locura pero ya te digo que lo de Pérez yo dejaría terminar la temporada yo sí que dejaría terminar la temporada porque creo que sería también sería el proceso de adaptación del piloto que viene por detrás o sea el piloto que subiría yo creo que el mal el mal es intentar ya tirar con con lo que se pueda maximizar todo lo que puedas con Verstappen porque Verstappen te puede tirar perfectamente con todo no es lo suyo Checo Pérez obviamente necesita ese ese pequeño empujón pero claro aquí dices ¿qué hacemos? intentamos equilibrar la balanza y también hacer el coche un poco también al estilo de conducción y así debilitando el manejo de Verstappen que es el que mayor extracción de puntuación te está sacando claro es un peligro se meten en una tesitura que no que lo van a perder el mundial de constructores ya está ante la de juicio es que eso es mi punto claro el año pasado Repul se pudo permitir un Checo Pérez flojo porque al final el coche era tan superior al resto que con un coche flojo Checo te hacía un quinto o un sexto porque o sea con un rendimiento flojo perdón del piloto pero es que este año creo que Verstappen solo no te va a ganar constructores viendo como está McLaren viendo como está Mercedes ahora como está reflotando Ferrari veremos si puede volver a espabilar es que no te lo gana o sea este año Verstappen no lo puede ganar solo ahora mismo lo está ganando casi solo entre comillas pero no lo aguanta yo creo que no lo aguanta entonces el de pilotos lo ves que está el de pilotos está ganado podríamos decir prácticamente pero el de constructores y el de pilotos y el de pilotos lo gana también muchas veces por de mérito del resto sí es un pilotazo espectacular pero que no se malentienda que no se malinterprete cuando digo de mérito del resto es que cuando pueden aprovechar aquellos que están intentando darle caza al líder va a ganar otro no lo hacen la estadística claro la estadística ahora mismo es después de Silverstone son 12 carreras 6 victorias de Verstappen 6 victorias no de Verstappen pero cada una de uno distinto claro exacto Leclerc desde Mónaco ha bajado Norris cuando puede ganar se baja es curioso es curioso está muy buena la temporada pero es la típica que dices me falta más consistencia del resto porque podrían hacerle frente al que va líder que en este caso consistencia o que Verstappen nunca fallara o que Verstappen nunca fallara porque es un titán o sea eso de que no porque Verstappen es el coche joder esta temporada ya estamos viendo que ese ese eslogan ese texto como lo queramos llamar se está haciendo pedazos estamos viendo como cuando el coche no está que es segundo coche en este caso porque está ahí con el McLaren según que carrera no falla no falla o como mínimo con el suelo roto mira la clasificación de Silverstone con el suelo roto con la pérdida de carga aerodinámica que eso tiene el impacto y sobre todo en Beckett que se le iba cuando iban a la última chapel a la recta del hangar se iba perdía perdía totalmente la carga y te mete cuarto y luego me vienes a decir que Verstappen es coche la madre que me parió es que es que es que es de locos es de locos es de locos o sea es un grandísimo piloto a mi me parece un debate super lícito a día de hoy si Verstappen es el mejor piloto de la historia y el problema para mi es que tiene 26 años 27 y que aún le queda mucho por hacer pero pero es que para Alonso sería capaz tengo dudas de si Alonso sería capaz de ganar a Max Verstappen yo también yo también las tengo y creo que es lícito y yo fíjate lo que te digo y ya digo soy muy aloncista pero yo creo que gana Verstappen yo es que no he visto en mi vida una simbiosis tan buena entre coche y equipo como o sea entre coche y piloto es la pura mentalidad como la mentalidad que tiene de no dejarse pasar de ya no hablamos de temas de límites de vista ni de los choques que pasó en Austria sino eso de te va a costar Dios y ayuda sobrepasarme y bueno partiendo de la base que eso es muy buen muy buen debate que el melón sería muy buen abrirlo pero para otra ocasión porque no está para cuatro Fonscas pero para mí nunca siempre me preguntan ¿cuál es el mejor piloto para ti de la historia? Ortuño para mí no existe el mejor piloto es muy complicado evidentemente para mí para mí siempre lo diré hay mejores de cada época es imposible no me parece justo pero entiendo a dónde quieres ir podríamos meterlo fácilmente a Verstappen ya en la elite con 26 años perfectamente perfectamente ahora bien sí que me gustaría también te digo ver a Verstappen en otro equipo no me gustaría ver a como Márquez toda la vida en Repsol que ahora hemos visto que está en Gresini con una Ducati y tal y está haciendo cosas distintas o como un Messi en el Barcelona toda la vida me gusta a mí me gusta que un piloto que pueda tocar diferentes áreas que se salga de la zona de confort lo que va a hacer Hamilton exactamente eso es lo que no lo que no salía lo que no me salía que se salga de la zona de confort para ver bueno también lo vimos en Toro Rosso que no tenía cosas para hacer grandes cosas y hacía grandes cosas no deja de ser familia Red Bull pero si te compro el este de a ver que me gustaría verlo fuera un poco a mí la verdad que si me da a elegir Sainz en Mercedes estaría guapo pero prefiero a Verstappen en Mercedes si me da a elegir sería brutal sería brutal imagínate el año que viene Hamilton en Ferrari y que Mercedes tape el agujero del siete veces campeón del mundo con Max que está llamado para estadísticamente ser históricamente vamos a ver cómo le sienta Red Bull la reglamentación nueva que no creo que le vaya a sentar muy bien pero que se le saca dudas con Ford hay dudas con el tema de Ford y con... sí yo creo que sí y hay razón es un cambio es un cambio importante que a ver y con la aerodinámica activa que Horner era uno de los principales que se quejaban también que no querían y por algo es bueno mira de esto ya aprovecho porque era uno de los temas que tenía hablar un poco del reglamento de 2026 hemos hablado de los tres pilotos y tal españoles pero vamos a hablar un poco de ese reglamento de 2026 ese gran cambio esa gran esperanza para la Fórmula 1 que como siempre que se luce el cambio de reglamento al final luego las mejores temporadas vienen el año de antes o sea es como cuando el cambio de 2022 y al final 2021 espectacular 2022 entre comillas insufrible ¿no? con todo lo tal 2026 cambia el reglamento para mi los cambios en general luego entramos más en detalle de algunos si quieres pero me parece que van en la buena dirección pero se quedan cortos en todo o sea al final es los coches más pequeños pero muy poco más pequeños muy poco más pequeños eliminamos el de res y nos inventamos un sistema para mi va a ser muy complejo de comprender desde casa quiero va a tener que hacer un buen trabajo aquí FOM a nivel de grafismos y de realización para que se entienda porque el de res al final lo entendía rápido vayas a leer un trasero abierto del piloto y ya está este va a ser complejo y va a haber que va a haber un curro de grafismo ahí de primera no me digusta pero se me queda corto lo que te digo Aitor no sé cómo lo ves tú yo es un un quiero y no puedo lo típico de me compro un Ferrari pero no lo puedo mantener pero en cuanto a la idea de el prueba y error eso es lo que está haciendo la FIA prueba y error la FIA y la Fórmula 1 en combinación para poder sacar lo mejor del deporte y lo único que saco bueno es la dirección que están tomando en hacer más cortos los coches es lo único bueno que saco muy poco más corto todo lo demás me parece realmente que no tiene no tiene mucho sentido la aerodinámica activa quitas el DRS para meter que los alerones puedan moverse puedan manipular un poquito el aire todo el término aerodinámico no sé me parece demasiado artificial y yo creo que justamente lo que más hace falta la Fórmula 1 primero de todo pienso exactamente como tú vas con la tecla en la primera frase que dices cuando la Fórmula 1 cuando los equipos comprenden ya todos bien y se acercan porque es un reglamento continuista y se acercan todos cambian la reglamentación pasa en 2021 va a pasar el año que viene el año que viene vamos a tener ahí una batalla espectacular este año ya estamos empezando a verla y me cambias el reglamento yo creo que la Fórmula 1 necesita más más temporadas continuistas con la reglamentación y que los cambios que hagas sean cerceros pierde rápido la paciencia en la Fórmula 1 no tiene paciencia igual que el tema de los sprints que quieren meter como en la MotoGP que lo ponen encima de la mesa la posibilidad y van a ese camino y yo no me cabe ninguna duda no me cabe ninguna duda de que vamos a por 24 grandes premios con 24 formatos sprint no sé si de aquí a 2-3 años o de aquí a 10 pero va a acabar así la Fórmula 1 pero eso también yo creo que es un problema de como digo esto sin parecer el boomer más grande de la historia pero creo que es un poco problema de la generación TikTok me refiero parece que o tenemos estímulo constante o nos aburrimos y digo nos seguramente siendo tú y yo el caso de gente que no se aburre viendo una sesión de libres pero es verdad que claro es verdad que el público mainstream al final la gente joven está acostumbrada a estímulos constantes y objetivamente hablando es más estimulante una mini carrera que una sesión de libres o una clasificación en eso estamos todos de acuerdo ahora bien para mí el problema del formato sprint en general es que si como tarta chocolate todos los días me gusta menos que si la como dos días a la semana y al final con los circuitos urbanos cuando teníamos Mónaco llegaba Marina Bay y decías wow increíble nos íbamos a Singapur la noche de Singapur y era increíble ahora que pasa con los urbanos es que fíjate como como realmente estamos repitiendo la historia con precedentes que no el problema de los urbanos también es lo poco carismático que son los que han metido porque uno guapo al final se acepta no tienen carácter no tienen esa sensación pero lo que te quiero decir es eso dices hostias yo para mí como narrador cuando a mí me preguntan oye Ortuño y a ti te gustan los los formatos sprint para mí como narrador no tienen no tienen sentido yo cuando llega el fin de semana de Austria por ejemplo yo no tenía ganas ni siquiera de estar delante de la cámara no tenía esa emoción como por ejemplo tuve con Silverstone tuve en España tuve en Canadá tuve en Imola porque dices voy a narrar una práctica libre que me parece perfecto pero luego voy a narrar una shot out al día siguiente el primer directo que tengo es narrar un sprint directamente y luego otra clasificación para luego otra carrera la grande entonces como que has dividido la emoción se ha dividido en distintos tal pero la has dividido y encima has empezado de pam de golpe y para mí la esencia de la Fórmula 1 quitando tema de motores el tema de lo que es la estructura de un fin de semana es perfecta lo único que haría sería reducir las pruebas a mí la práctica la práctica número 3 me sobra esa práctica 3 me sobra pero 90 minutos de prácticas y directamente la clasificación yo con las carreras sprint y esto me gusta un tema interesante tengo el problema de que es un concepto sin sentido y me explico al final tú para hacer una sprint interesante lo que tienes que hacer es repartir puntos pero si repartes muchos puntos en una sprint le estás restando valor a la carrera del domingo que es la verdaderamente importante entonces siempre va a estar en un baremo en el cual para que le importe a los pilotos aficionados hay que dar muchos puntos pero si damos muchos puntos igual dejas en la carrera del domingo que es el plato fuerte entonces se queda en una cosa ahí de que te quedar cuarto a quinto un punto o sea se queda un poco que tampoco nadie va a arriesgar en exceso y los pilotos también lo saben y si ahora además que para mí la han liado porque el año pasado todavía teniendo la clasificación antes era como venga la carrera sprint y ya está pero ahora que tienen la clasificación para la carrera de verdad el domingo cuatro horas después o tres horas después arriesgan creo que menos aún y no hemos tenido malas carreras es una cosa no quita la otra pero es un poco extraño para mí la única este año para mí si hay que innovar hay todo y esto lo he dicho y entiendo que es complicado y voy a tirarme un triple pero si queremos usar el formato sprint para que tenga sentido para que realmente sea un plato atractivo de ver carreras sprint con los terceros los tercer pilotos de cada equipo esa es muy buena una carrera la compro antes que con parrillas invertidas claro que las parrillas invertidas es para categoría de formación yo eso no lo compro por ningún lado lo siento la fórmula 1 totalmente totalmente de acuerdo estaría buenísimo que fueran ellos quienes probasen carreras de 10 coches es que me da igual cada uno con un coche una carrera de 10 coches a 15 vueltas y ya está y que punto en los 5 primeros y que esos chavales también tengan la opción de demostrar porque es verdad que ahora la fórmula 1 es más vieja que nunca a nivel de que tengo mucho piloto veterano tal y con proyectos que a mí no me gusta yo quiero ver pilotos buenos no jóvenes pero entiendo que tiene que haber el ego generacional de vez en cuando claro hostia pues a lo mejor eso yo sí que me lo veía con ganas y es algo diferente no solo vimos protagonistas y de hecho cuadra mucho con lo que Domenicali bueno se puso encima de la mesa cuando estuvieron con el consejo hablando proponiendo dijeron estamos pensando la posibilidad de crear un campeonato alternativo un campeón no sé si lo escuchaste si diste esta noticia pues que lo que tenían pensado o lo que tienen pensado de cara al futuro está encima de la mesa simplemente se ha barajado crear un campeón del mundo alternativo que sea campeón de sprint es decir tendríamos el campeón del mundo de pilotos el de constructores y el de sprint pero sin embargo cobraría sentido que los de sprint fueran pilotos de la academia un campeonato ahí sí que sería ahí sí que sería para mí algo que logísticamente es una locura con la actual logísticamente y habría que ampliar presupuesto límite evidentemente pero también te digo si alguien puede cambiar las normas a mitad de año y no pasa ni media es doña federación internacional de automovilismo tampoco tampoco hay aquí un problema rápido paramos el tiempo como michael masi en spa 2021 que de repente se convirtió en como se llama el de marvel el pibe que hacía así el no recuerdo no recuerdo el mago de marvel se me ha olvidado bueno seguro que lo van a recordar en comentarios doctor extraño ya está me acordaba bueno pues aitor oye me lo estoy pasando genial hablando contigo pero 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 no sé si nos queda algo por comentar bueno por poder podemos comentar mil cosas pero en general tío te pregunto ya un poco ya volvemos un poquito contigo ya vamos cerrando ¿qué planes de futuro tienes tío? es una pregunta que a mí me da mucha rabia que me la hagan a mí pero te lo voy a hacer yo a ti que es como ¿qué planes de futuro tienes? porque es como coño déjame no lo he pensado ¿sabes? y parece que queda mal decir no lo he pensado pero te la pregunto a ti aitor ¿qué plan llevas? de futuro realmente fíjate soy una persona que como te decía antes mi propósito mi objetivo realmente siempre ha sido el vivir de mí mismo o sea era lo que he tenido claro desde bien pequeño nunca me ha gustado nada en general la fórmula 1 sí siempre me ha acompañado desde pequeño y nunca iba a pensar que me iba a dedicar a esto porque yo bueno yo soy autónomo me dedico a esto a día de hoy a tiempo completo o sea yo preparo y me nutro de información toda la lo que viene siendo Marte bueno tengo podcast con diferentes creadores de contenido trabajo para Ampeter en el mundial es verdad aparte de kilómetro cero es verdad ¿qué tienes tío? no te he preguntado bien tengo un podcast con Regiri estoy con el mundial de Ampeter que ahora está paralizado pero estoy trabajando para Ampeter el mundial etc y aparte de eso pues estoy todo el tema de redes sociales lo que hace una labor de un director de una marca como en este caso es kilómetro cero información y editar y tal y poner y atender a la gente porque me gusta mucho estar en contacto con la gente que la gente no se sienta un número sino más bien hostia aquí pues me cuidan bien hay que cuidar a la gente y mi plan para el futuro pues ya te digo siempre ha sido a nivel empresarial mi ilusión ha sido tener una empresa que ya sé como pequeña empresa cataloga en el estado español pero me gustaría hacer más cosas me gustaría hacer Formula 1 MotoGP Indicar Formula 2 Formula 3 que kilómetro cero fuera una radio de Formula 1 es decir a día de hoy nosotros siempre la llamamos la radio de la Formula 1 pero me gustaría que albergase un mayor equipo algo más extenso y que fuera algo más a nivel empresarial claro eso me haría a mí salir detrás de cámaras o sea detrás de cámaras detrás de micro mejor dicho para estar tras cámaras dirigiendo todo porque no podría porque hay MotoGP con Formula 2 con Formula 3 con Formula 1 que muchas veces chafan y no podría yo estar ni de broma pero claro ahí tengo siempre la duda todos los años me pasa que quiero hacer más cosas quiero pues coger a gente y tal y pues si nada te voy a pagar a ti te voy a pagar a ti vamos a trabajar para kilómetro cero te pago esto y trabajas para la marca pero claro dejaría de estar yo y a mí narrar me encanta a mí presentar me encanta mucha gente le gusta yo al fin y al cabo soy la voz del canal a la hora de hablar mi compañero es el que analiza es como si él se va y dice hay alguien que es el experto en un rol que lo ha cuajado que lo ha perfeccionado durante el tiempo entonces mi plan de futuro es ese es algún día atreverme pero claro ahí está la duda de si es un acierto o de si es un error mucha gente me lo ha desaconsejado me ha dicho Ortuño ni se te ocurra irte de narrar pero quién sabe si te puedo decir un plan de futuro es ese y que me veo haciendo todo esto toda mi vida pues no lo sé creo que no creo que no sinceramente delante de de la gente siempre en contacto y todo me gustaría una vida más tranquila más sin estar delante del foco y que esto no lo he buscado yo salió solo o sea nunca yo bueno a ver si lo buscaste porque tú quieres ganarte la vida como autónomo como has dicho pero igual no es a ver yo creo que tú estás en una situación por lo que te voy conociendo hoy porque tampoco hemos hablado mucho hasta el día de hoy que siendo una persona que tampoco tiene necesidad de ego y tal estás en un sitio perfecto porque tienes mucha audiencia pero a la vez tú tampoco eres un foco que te pueda afectar a tu vida personal entonces tienes esa suerte de hostia tengo un proyecto muy exitoso porque al final tu proyecto es muy exitoso y tú sin embargo en cualquier momento podrías incluso hacer lo que dices de dar un paso al lado para gestionar más cosas igual pero es otra persona y aunque evidentemente la gente te estaría en falta porque estaría acostumbrado a ti y tal a lo mejor no es tan cantoso como otros proyectos que existen que sin la persona que los lleva se caerían a plomo entonces tienes esa ventaja y un poco yo creo respecto a a otros creadores o a otra gente que si es lo bueno es lo bueno pero ya te digo que yo en ese aspecto yo lo que quiero es lo mejor para la marca al final es mi pan de cada día y yo estoy feliz haciendo lo que hago pero de cara al futuro pues eso mucha gente me ha dicho no y te gustaría la televisión y todo pero es lo que te digo es el sueño mío de que nadie me mande de que nadie sí que he tenido contactos esto la gente no lo sabe sí que he tenido contactos con con televisión y estas cosas pero no 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 diré nada más no a día de hoy no quizás en un futuro sí pero a día de hoy no a ver yo creo que hay momentos en los que creo que a día de hoy se puede desmitificar un poco la tele en el sentido de igual hace 15 años hay Thor imagínate que nosotros nos imaginamos con 10 años o con 12 decir ojalá me llamara la tele para narrar carrera si teníamos esa inquietud porque no había otra no no había otra opción pero a día de hoy es verdad como es verdad que lo ideal sería para que más gente te escuche estar sentado al lado del lobato está claro que es que es como el la meta pero es verdad que a día de hoy si realmente te apetece probarte como comentarista como narrador como tal hostia es que lo puedes hacer por nada de dinero y tienes la facilidad quiero decir no te quedes con las ganas de hacerlo hoy tenemos más facilidad que nunca para lanzar cualquier tipo de proyecto audiovisual y tú puedes tú haces entonces emitís sin señal evidentemente emitís sin señal pincháis un live timing de posiciones un poco por lo que he visto tenéis el mapita y luego abajo vuestras cámaras y hago un rótulo por ahí avisando de lo que está pasando lo que sé ya está exactamente y agarrar es un formato radio realmente nosotros siempre le llamamos por eso le llamamos la radio de la fórmula 1 porque nace como eso la gracia está de que la gente pues se va a la playa o mientras está de trabajo pinganillo voy a escuchar qué pasa en libres 1 me voy a enterar mientras estoy trabajando la gente se va moviendo o estoy volviendo a casa hostia son las dos estoy en pleno tráfico voy a meter kilómetro cero meto el bluetooth ahí en el coche claro por eso digo que además y claro y tú tienes en tu canal la libertad de hacer un poco lo que queráis entonces una tele nunca te lo va a dar porque tendrías que cumplir X cosas que evidentemente como es normal o sea que por eso digo que a día de hoy la tele está muy guapo y siempre es una opción que se tiene que estudiar si te llega algo pero que no es lo único que existe vaya que si te quiere dedicar al periodismo deportivo ya hablo hasta fuera de fórmula 1 que lo puedes hacer en cualquier momento de hecho lo que hablábamos al principio tú no eres periodista de estudio yo tampoco yo no estudio a periodismo y al final coño si es que te apetece comunicar te apetece hablar es que lo tienes un micro de esto a mí este micro bueno este micro de hecho fue una promo o sea ni este no me costó ni nada este me lo enviaron para creo que es el mismo creo que es el mismo que tenemos no sé creo que es el mismo por lo que estoy viendo pero si no me acuerdo ni la marca de 50 a 60 euros no pasa si no no era muy caro por ahí si si era este micrófono y la webcam que 100 euros o sea que decir la mía es un poquito más mala en este caso que ya me toca cambiármela pero yo creo que tu cosa si te pone un foco mayor lo que lo solucionas no o que si yo creo que es por el foco porque tengo una aquí lo que pasa es que como tengo el estudio y tengo cuatro pantallas no sé ya donde colocarla también te digo como tenéis puesta chiquitita la cámara luego en la red transmisora claro luego no se ve no luego porque yo le meto un filtro yo luego le meto un filtro a la cámara y se ve como o sea se ve perfecto se ve bien pero que aquí directamente desde el discord parece que se me ve no bueno es que el discord siempre te lo pisela un desastre sí exacto es extraño pero luego en stream se ve perfecto pero como estabas comentando Fons ya te digo que de cara a la televisión de cara a en youtube tienes la libertad de yo llego aquí estoy en mi casa me vengo al estudio donde tengo montado todo no tengo que rendir cuentas a nadie no tengo que decir nada a nadie tengo un equipo espectacular un compañero de proyecto que es una delicia de ser humano de persona un compañero de batalla es que vamos a hacer esto Nelson vamos a por ello es un crack encima es un grandísimo profesional ha trabajado en radio sabe mucho me ha apoyado mucho me lleva por muy buena dirección también oye y esto tal a la hora de truquillos para modular la voz etc entonces dice no me falta nada no me falta nada eso es lo más importante pues nada editor no sé si quieres decir algo más no sé si quieres hablar algo más todo perfecto creo que nos hemos quedado bien nos hemos quedado bien sí yo de verdad que me tiré a otra hora literalmente es que no puedo me tengo que ir ahora en media hora y por eso estoy más o menos cerrando pero me quedo hablando otra hora contigo y bueno ya hablaremos más otros fonscas o otras cosas que a ver si a la próxima te vemos en kilómetro cero cierto cuando una clasificación de normal la gente que suele venir o a clasificación o alguna tanda de entrenamientos libres la cuestión es hacer lo que nos gusta cuando tú me digas y podamos cuadrar yo me paso por allí encantado que a mí me gusta ir donde donde me invitan pues aitor muchas gracias por pasarte recordamos a todo el mundo oye tu twitter lo dejo o no que me has dicho que no quieres que te sigan luego en descripción puedes dejarlo puedes dejarlo puedes dejarlo sin problema lo que pasa que ahí pues ya te digo yo dejo las redes sociales que tú me digas luego yo las pongo debajo ya sabéis que siempre en descripción ponemos las redes sociales del invitado no hay problema bueno el canal de youtube que estáis por cierto esto no lo hemos hablado youtube twitch también hacíais en twitch estaba yo solo como o sea a lo mejor jugaba pero pero no echaba a ir a la televisión claro es lo que te digo youtube era trabajo y Twitch me lo tomaba como si me quería cagar en la madre que me o sea me podía acceder yo en youtube estoy trabajando estoy dando un producto a la gente hay miles de personas tú lo viste te tienes que te tienes que cohibir de muchas cosas claro kilómetro cero kilómetro cero es youtube realmente kilómetro cero es youtube o sea solo estamos en youtube en youtube y kilómetro cero motor en instagram que es la red social vale pero luego y luego ya está twitch pues si a lo mejor me apetece hacer un directo y soltar barbaridades pues las sueltas y pues lo típico que se te vaya la cabeza con los colegas cosas que no debes hacer cuando estás trabajando no en un producto profesional claro al final también la gente pues que sepa si quiere seguir a persona o quiere seguir al producto ya está que no pasa nada exactamente te pongo estas las dos una o ninguna en el caso de que sea pues nada Hitor muchísimas gracias por pasarte tío un abrazo nos veremos en kilómetro cero si me invitas y a todos del chat pues bueno cualquier cosa que queráis preguntarte tal a lo mejor ahí todos si tiene un rato se pasa luego por comentarios os contesta y nada que nos veremos con más Fonscast y más vídeos que me gusta hacer mucho algún Fonscast en semanas que no hay gran premio un abrazo a todo el mundo chao 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 un abrazo a todo el mundo un abrazo a todo el mundo que e si tiene un rato o realise amigos Gracias.